Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, yo creo que ya estamos en vivo y ya podemos empezar la transmisión de esta presentación del libro de Estética del viaje que tenemos por aquí y que yo os enseño y que pues nada, vamos a hacer el profesor Fernando Castro y yo. Si me gustaría, hola Fernando, buenas tardes y ahora empezamos. Bueno, si me gustaría en primer lugar pues comentar un poco acerca de pues la labor tanto docente como también investigadora y como pues ligada al mundo de la cultura y del arte contemporáneo que tiene Fernando Castro. Al cual en primer lugar pues yo lo que quiero es darle las gracias, entre otras cosas, porque esta presentación del libro que nosotros vamos a hacer surgió, bueno yo hablé con Fernando hacía tiempo, nos reunimos además, ¿recuerdas Fernando? En la cafetería de la central, ¿no? De Reina Sofía y yo le comenté a Fernando que estaba trabajando en un proyecto de un libro sobre el viaje que tenía que, bueno, que necesitaba tiempo, que tenía que pulirlo un poco y todo esto. Y Fernando dijo, ah, pues me parece un tema muy interesante y todo esto. Y aprovechando pues la pandemia, ¿verdad? Pues yo creo que tenía más tiempo porque al final teníamos que estar en casa y me puse con ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, yo terminé el libro, pues lo mandé a diferentes editoriales hasta que, bueno, pues esta editorial en concreto que se llama Amarante, bueno, aunque el libro está publicado en LC Ediciones que es un sello de Amarante Editorial, que sería como un poco la casa madre. El caso es que, bueno, pues un día estando en el pueblo, pues sabía que Fernando iba a estar en Segovia, ¿verdad? En Pedraza, concretamente en la inauguración de la exposición de Carlos León y decidí acercarme allí pues para, bueno, charlar con él, decirle que tenía el libro y que me encantaría que lo presentara. Y entonces, pues por eso yo también le estoy muy agradecido a Fernando porque no hubo que decir nada más. Me dijo sí, sin problema ninguno. Claro que te lo presento. Y entonces, va, no hubo que terciar ahí ni nada, nada. Él estuvo siempre dispuesto, con lo cual yo le agradezco muchísimo pues que él se preste para hacer esto y, bueno, ya veremos. Espero que le haya gustado el libro, no lo sé, ya nos lo dirá. Además, yo he dicho muchas veces que Fernando para mí, la verdad, es un modelo y un modelo de trabajo y un modelo a seguir y yo creo que es una estela pues fenomenal para continuar o para seguir investigando o trabajando acerca del mundo del arte contemporáneo un poco que es un poco lo que nos gusta. Voy a hacer una pequeña introducción de Fernando y también de, bueno, pues de su biografía y de su trabajo y de algunas de las cosas que él ha hecho para que todo el mundo lo pueda grabar. Fernando Castro Flores nació en Plasencia en el año 1964, es doctor en estética y profesor titular de la Universidad Autónoma, donde imparte pues habitualmente sus clases. Fernando escribe con regularidad en diferentes medios de comunicación, principalmente es crítico de arte en el ABC Cultural y también colabora con diferentes revistas culturales y artísticas, revistas tanto de divulgación como revistas científicas también. Él ha realizado multitud de charlas y conferencias, yo creo que, bueno, pues sería tremendo tener que nombrar todas, así como diferentes cursos que ha realizado en instituciones y que realiza constantemente porque dentro de poco, por ejemplo, vais a hacer un curso en la central con tu hijo Manuel, ¿verdad? Porque lo he escuchado, o sea que esta es una actividad en la cual él está constantemente trabajando, ¿no? Bueno, Fernando ha comisado cientos de exposiciones, tanto exposiciones individuales como colectivas, ha editado libros para diferentes instituciones y de hecho sigue editando porque tú eres editor, ¿verdad? Si no me equivoco, si no me equivoco de la editorial Infraleves, ¿verdad? En el Cendeac, ¿vale? En Murcia. Y bueno, Fernando también es autor de diferentes obras, libros de estética, de arte contemporáneo, de teoría del arte, de filosofía, entre los cuales pues podemos citar algunos de ellos. Yo tengo aquí algunos ejemplos y, bueno, pues por supuesto quiero que los veáis, ¿no? Algunos de estos libros de hecho están citados en el libro de estética del viaje, ¿vale? Luego si queréis pues podemos hablar de ello, ¿no? Por ejemplo, Arte y Política en la Era de la Estafa Global, que aquí tenéis la portada del libro, ¿vale? También tenemos Mierda y Catástrofe, un libro yo creo, pues yo diría que un libro referencial. A mí me encantó este libro cuando lo leí. También en Forcola Ediciones tenemos Estética de la Crueldad, que se publicó un poquito más tarde que este otro. No los vamos a citar todos, ¿eh? Vamos a citar algunos de los últimos de Fernando. En la editorial Newcastle, Estética o Golpe de Light, por ejemplo, aquí lo tenéis, otro de los libros de Fernando. Yo creo que uno de los últimos que publicó, que fue Filosofía Tuitera y Estética Columnista, también en Newcastle Ediciones, la editorial de Murcia, ¿vale? Y he dejado para el final este libro, En el instante del peligro, ¿vale? Porque este libro, Postales y Souvenir en el viaje hiperestético contemporáneo, hay algunas referencias también en el libro de Estética del viaje que están inspiradas en este libro en el cual Fernando, pues, habla profusamente del tema del viaje, ¿no? Bueno, como sabéis también, Fernando, bueno, si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo, Fernando también tiene un canal de YouTube con 16.700 seguidores, que no es moco de pavo, donde, pues, habitualmente comenta libros, imparte lecciones de estética, habla sobre arte contemporáneo y también de los avatares, diferentes avatares que rodean el mundo del arte. Así que, yo creo que, para los que no conozcan a Fernando, pues, como veis, es una persona tremendamente ligada a todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural y con la cultura, con el arte, con la estética y con el arte contemporáneo. Entonces, bueno, yo, la verdad, me faltan palabras, creo, Fernando, para decirte. Entonces, pues nada, cuando quieras, empezamos. Oye, pues, muchísimas gracias a ti, Rafael, por tu cariñosísima presentación y también por haberme invitado a participar en este acto de presentación de tu libro. Efectivamente, como bien has contado, me hiciste saber ya hace un tiempo que estabas embarcado en esta investigación en torno a las cuestiones del viaje, el arte y la estética. Y luego también, lo que has contado es también cierto, que nos encontramos en Pedraza para reforzar la posibilidad de hacer la presentación que queríamos, haberla hecho presencial en Salamanca. Pero las condiciones actuales, evidentemente, del COVID y del rebrote, la segunda oleada y todo esto, lo hacían muy difícil. En cualquier caso, creo que es muy importante y muy interesante que hayamos encontrado la posibilidad de hacerlo online, de hacerlo aquí en Zoom y también colgarlo y emitirlo en el canal de Rafael. Sobre todo porque tenemos que seguir encontrando los espacios para hablar de arte, de cultura, para seguir presentando los proyectos académicos e intelectuales y para seguir el viaje, por hablar del tema central de libros y para continuar el viaje, aunque sea de otra manera. Y por todo, también muchas gracias a los que estáis siguiendo en directo esta presentación y los que podáis ver el vídeo con posterioridad. Yo voy a decir de entrada, también para tranquilidad del autor, pero no podía ser de otro modo, que el libro me ha parecido un libro excelente, que me ha parecido un libro realmente brillante y un libro, además, necesario. Es decir, un libro que es necesario, sobre todo en el momento presente, pero también creo que es necesario en la dinámica de investigación y de difusión del arte y la cultura que tiene el propio autor, es decir, Rafael. Rafael. Igual que él me ha presentado, yo diré que yo he conocido a Rafael hace años, cuando él estaba trabajando en el Centro Dados, en el Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca, cuando estaba allí trabajando en la coordinación de exposición y actividades en los años de Javier Panera, al frente del centro, del museo, y que luego hemos tenido la posibilidad de reencontrarnos, curiosamente, en la red. Es decir, que nos hemos reencontrado a través de aquí, a través de las actividades en la red, sin haber tenido nosotros una relación de contacto muy extensa. Es decir, hemos tenido muy pocas ocasiones para vernos, sí, en aquellos años, en inauguraciones, en ocasiones que yo iba a Salamanca, pero nuestros caminos habían circulado en lo presencial o en lo físico, en distintas ciudades, en distintos contextos, aunque tenía noticia de cosas que estaba haciendo Rafael. Cuando más empecé a verles, cuando empecé a seguirle en su canal de YouTube, aquí en este canal en el que se está emitiendo esta presentación, y sobre todo a darme cuenta del notable y valioso esfuerzo que estaba haciendo de difusión del arte y la cultura. Es decir, Rafael lleva un tiempo ya muy importante dedicado a esta actividad de cultuber, más que de youtuber, es decir, no haciendo un youtuberismo solamente basado en la búsqueda de seguidores o de suscriptores, sino en realidad una tarea que es un poco anacrónica, pero en el fondo yo creo que también fundamental, que es la de tratar de encajar y de dar viabilidad a la reflexión estética y a la reflexión filosófica, a la reflexión cultural y al pensamiento crítico en el sentido más amplio del término, a través de los canales que tenemos. Es decir, que hoy tenemos que darnos cuenta que no tiene sentido pensar que solamente se puede hablar de estética o de teoría o de filosofía o de teoría política contemporánea o de reflexión sociológica en la cátedra, en el ámbito académico, sino que ni tiene que hacerse solamente en el periódico en el sentido tradicional o en las revistas académicas, ni tiene que hacerse solamente a través de los libros, sino que tenemos aquí una impresionante posibilidad para llegar a mucha gente, para contactar con muchísima gente interesada que además, como sabemos, nos siguen y además es la interacción yo creo más hermosa desde lugares, de contextos muy distantes de nuestro. Es decir, que en muchas ocasiones nos siguen muchos amigos desde América Latina y yo creo que es ese link que se hace con América Latina tal vez una de las cosas más interesantes que se están haciendo o que estamos haciendo. Es decir, también hemos tenido este verano la posibilidad de hacer unos debates a cuatro voces con el doctor Soriano, con Rayitox, con Rafael y yo mismo, en los que hemos hablado de crítica de arte, de pintura, de dibujo, de arte y política, hasta de humor, que yo creo que fue también una experiencia interesante para nosotros y que ha permitido esta cosa tan rara que es hasta crear un ámbito de amistad y de complicidad intelectual y hasta podríamos decir de admiración mutua o de compartir un terreno intelectual que hace que cuando a mí Rafael me propuso que le presentara el viaje, lo considerara algo que no me veía yo en la posibilidad de decir que no, pero no un decir que sí como pura inercia de una captación de benevolencia, es decir, no le voy a decir que no y le voy a decir que sí pues por no llevarme mal, sino que entendí que tenemos un diálogo, que hay un diálogo que además lo he visto en el sentido que los libros que ha mostrado míos son libros que él ha presentado en su canal algunos de ellos, que ha reflexionado sobre ellos, que a su vez cuando he leído el libro me he dado cuenta de que va a sonar pretencioso, pero es una verdad que yo soy una de las personas más oportunas para presentarlo, es decir, por la sencilla razón que en este sentido sí que puedo hablar de este libro con propiedad, dado que es un libro que dialoga, como ha señalado, dialoga con cuestiones teóricas en las que yo también he trabajado, es decir, que había pocas posibilidades, porque uno sería que lo presentara Benjamin, pero para eso tenía que utilizarse la ouija, entonces, claro que con Benjamin también dialoga, otra que lo hiciera Dean McAnnell, pero McAnnell es extranjero, habría que, aunque se podía hacer perfectamente en inglés, podríamos haber hecho una presentación con McAnnell, pero habría que contactarlo y habría sido difícil, o con Marco Yeh, pero también, digamos, el de los autores con los que dialoga este libro, yo creo que uno de los que estaba más cerca, más cercano también, amistosamente, tengo que decirlo, soy yo, y por tanto vi claramente que el libro tenía que ver con ese honesto afán de dialogar con el pensamiento contemporáneo y también de lanzarme un espacio de interlocución. Eso yo creo que es fundamental, porque tenemos una manía en España bastante funesta, que es la de no leernos entre nosotros, o no leernos entre autores de nuestro contexto intelectual, con lo cual parece que, bueno, que siempre es más glamuroso y habilita más y legítima de una manera mucho más intensa si uno cita a Baudrillard, que si uno cita a José Lisbrea, o es mucho más como a Fortunado, si uno cita infinitamente como hago yo a Slavo Zizek, en vez de citar a Alberto Santamaría, que también aparece reflejado en el libro, cuando yo creo que hay cuestiones que es tratar de dialogar con nuestros contemporáneos y tratar de darnos cuenta de que hay cosas útiles en el contexto. Por tanto, Rafael, de entrada yo mil gracias a ti por invitarme a poder participar en la presentación y, como digo, de algo, de una cuestión o de un libro que me parece muy oportuno. También muy oportuno, no solamente por la tarea intelectual del autor, sino también por la perspectiva del autor. Es decir, aunque Rafael, en formación académica, es un historiador del arte y por profesión docente ha impartido cursos de arte y de historia del arte y de cultura para alumnos extranjeros, americanos, fundamentalmente, y ahora también despliega enseñanza de nuevo sobre estas cuestiones histórico-artísticas o histórico-artístico-culturales, lo que he visto claramente en el libro es que se acerca también a otro campo en el que yo me siento feliz que sea esa perspectiva y es que, fundamentalmente, lo que estás haciendo y lo que haces en este libro es, como el propio título indica, es una investigación de estética. Y, en este sentido, dado que, aunque yo no me vuelvo nunca muy territorialista, pero sí me gusta de cuando en cuando señalar que esas cosas son muy importantes, parece importante cuando se entiende que hay un nivel en el que la historia del arte tiene que entrar en relación con la estética y viceversa, y la estética con la historia del arte. Es decir, que hay ocasiones en las que vemos un despliegue tremendamente separado o divergente de lo descriptivo o de lo historiográfico o de lo documental historiográfico y de lo interpretativo y estético, y este es un libro que tiene un sólido conocimiento histórico, que tiene una atención muy focalizada, evidentemente, porque eso trata de las prácticas contemporáneas, pero que es un libro fundamentalmente de interpretación. Es decir, es un libro de estética, y es un libro, además, de estética que no es una estética académica o hiperacadémica, en el sentido que no se basa en algo así como una filosofía del arte rígida, sino que, al contrario, tiene una enorme versatilidad, en este sentido es multimetodológico o toma una dimensión más bien transversal, muy consciente de lo que va leyendo. También es un libro que tiene un carácter de diálogo, como siempre tienes tú, Rafael, muy respetuoso hacia aquello que analizas, donde las opiniones que vas dando tratas de ir fundamentándolas y, sobre todo, sin caer en pantomimas, caer en una especie de exageración del argumento, en unas teorías al exceso, o en, a veces, afirmaciones que a veces uno se deja llevar y se mete como en pantanos o en gratuidades que no vienen al cuento, sino que, sobre todo, va seleccionando, yo creo que de una forma muy oportuna, cuál es el terreno en el que se va instalando tu discurso, también creo que los autores que vas comentando, tanto los teóricos, cuanto los artistas, tanto los materiales crítico-culturales, cuanto las experiencias y las prácticas artísticas van ensamblándose de una forma perfecta, en torno al gran tema que es, bueno, qué es hoy el viaje y qué relación tiene el arte y el viaje y en qué medida toda esa cultura viajera es fundamental no solo en lo que ha sido el proceso civilizatorio, sino también en el proceso cultural o en las dinámicas culturales contemporáneas. Además, en un momento como el nuestro, en el que, propiamente, como comienza el libro, estamos asistiendo al colapso de las dinámicas viajeras y, sobre todo, estamos entrando en el momento en el que aquello que aquí se está pensando, que es el nomadismo global, pues, precisamente, la pandemia del COVID está impidiendo tal nomadismo global. Es decir, que es un libro que se nota perfectamente que trae un problema y trae una cuestión y trae una reflexión de algo que es vertebral, es decir, que es medular, la dimensión del viaje como experiencia de lo moderno, lo contemporáneo, lo civilizatorio, lo estético, la investigación, la cartografía, el mapeado de las experiencias de nuestro tiempo y nuestra forma de vida, también la importancia que tiene como fenómeno mundial y de la globalización el turismo e incluso eso que se ha llamado la turistificación y, como eso, pues, evidentemente, ha colapsado en el sentido global también por una pandemia. Es decir, en realidad, algo que es interesante es como hace dos veranos, sí, dos veranos, tres, pero en realidad hace dos veranos se generó todo ese inmenso debate de la turistificación o incluso de la turistofobia, de la fobia a los turistas en España, muy marcado, por ejemplo, por las pintadas y los comportamientos y las resistencias ciudadanas, por ejemplo, en Barcelona, donde había una cantidad enorme de pintadas continuamente sobre los turistas y sobre el bloqueo de la ciudad por causa del turismo, algo que ya había sucedido en Venecia, que ha sucedido en Florencia, que ha sucedido en Barcelona y vimos que se estaba produciendo de una manera general, ¿no? Hoy, evidentemente, el libro, yo creo que deja ahí esa necesidad incluso de continuar la reflexión, aunque desde el principio se advierte que el libro, como has dicho, se ha escrito también durante el proceso de lo que ha sido el arranque del COVID, pero, evidentemente, lo que también nos dice es que tenemos que saber si volverá este fenómeno del turismo, que seguramente no será a esta escala tremenda que tuvo, sino cómo se reajusta también en lo que tiene de factor central de las economías mundiales, pero específicamente españolas, es decir, España es un país que apostó por el modelo turístico de una manera pues casi obstinada, obsesiva y crucial. No lo hizo, y eso es bueno señalarlo, solamente como un fenómeno, digamos, de contemporización o de dinámica contemporánea, sino que en realidad ya en el propio tiempo del franquismo hay que recordar que España busca ser una potencia turística mundial a través de Fraga y del Spain is different, ¿no? Y esa idea del Spain is different en aquella famosa campaña era la búsqueda de España como lugar de atracción de turistas, es decir, nosotros vendimos ese modelo, hemos querido vivir de ese modelo, pensábamos que era aquello que nosotros podíamos apostar y de repente convertirnos en un lugar de playas, en un lugar de chiringuitos, en un lugar de atención a los turistas, eso nos llevó a ser una de las grandes potencias, lo sabemos todos, turísticas mundiales, es decir, que España era la gran potencia turística mundial, en muchos momentos por encima de Francia o en el sentido del turismo de verano, por supuesto, pero bueno, ahí estaba Francia, Italia y Estados Unidos como grandes potencias del turismo y nosotros como atractor de turistas de todas partes, lo sabemos, ¿no? De turistas anglosajones, de turistas italianos, de turistas rusos, de turistas latinoamericanos, también desde hace años de turistas asiáticos que venían también en masa, incluso de ese otro turismo que es el turismo académico, me entenderéis, turismo académico que viene sí a estudiar, pero que también tiene algo de viaje, ¿no? Ese estudiante que viene no solo el de Erasmus, sino esos estudiantes que van llegando cada vez más a hacer másters, y de hecho España se ha convertido en un país como de chinos que vienen a hacer másters, que algunas instituciones solamente se sostienen gracias a ese turismo académico o a ese viaje académico. Luego está también el turismo médico, aquellos que viajan para ser operados y también ser atendidos en la seguridad social. Bueno, en ese sentido, el libro trata un tema enorme, un tema además que yo creo que es muy importante el abordaje o la perspectiva que le das, Rafael, que es desde el punto de vista del arte, porque hay esas carreras académicas, los grados de turismo, es decir, que hay estudios académicos del turismo. En España ha sido durante mucho tiempo un tema poco abordado desde el punto de vista de la estética y del arte. Últimamente van apareciendo algunos libros, de hecho Kat era también un libro sobre el turismo y las ideologías turísticas en el tardo franquismo, es decir, se empiezan a estudiar esas cosas, pero yo cuando hice el libro que mostraba Sengristante del peligro, y también Estrella de Diego, que también sacó otro libro sobre souvenirs, que Estrella de Diego publicó otro libro sobre turismo y souvenir un poco después, que también le puso ese libro Estética de arte y souvenir, no sé qué. Bueno, pues ahí sí a mí, como también veo que a ti nos fue determinante, por ejemplo, la lectura del libro Dean McCannell, La teoría de la clase ociosa, ahora no la teoría de la clase ociosa, el libro de Turis, el turista, ¿no? Sobre todo porque me parecía que McCannell introducía la reflexión sobre el turismo en el contexto de la cultura contemporánea o de las dinámicas económico-culturales. Es decir, lo convertía en algo vinculado a los estudios culturales, a la antropología, pero una antropología que no fuera meramente, digamos, una antropología de viejo cuño, sino una antropología que asumía las dimensiones postmodernas. También me parece que otro libro crucial, por lo menos cuando yo empecé a abordar esta cuestión y también cuando leía el tuyo, es el libro de James Clifford, que es un libro que se llama, en inglés, Travel and Translation, viaje y traducción a final del siglo XX. El libro este, Travel and Translation, es uno de los mejores libros de antropología postmoderna, y James Clifford, en ese libro, traducido al español, con un título que no tiene nada que ver, lo han traducido como itinerarios transculturales, que son de esas cosas también que a veces viajan las personas, viajan las mercancías, pero también viajan los conceptos y viajan las traducciones. La traducción es un sistema también de viaje, como la metáfora, pero de repente cambiaron Travel and Translation, que se llama viaje y traducción, la traducción correcta, por itinerarios transculturales. Y allí él hace un análisis de la antropología, de las culturas viajeras, que me parece que es un tema también crucial. Evidentemente, también en todo el libro, la bibliografía que manejas, la bibliografía que traes entre manos, el libro de Patricia Almarcegui, Los mitos del viaje, estética y cultura, ella es una experta y profesora de antropología y cultura del viaje y literatura de viajes. También tienes muy presente yo creo que el trabajo excelente que yo descubrí muy tarde, quiero decir muy tarde, cuando ya tenía hecho el libro del souvenir, que es el libro de Estevez González, de Fernando Estevez González, fallecido prematuramente, antropólogo canario y además con una perspectiva, bueno, en diálogo con Dean McCannell, de hecho, la edición de su libro en concreta, Souvenir, un antropólogo altiturismo tiene un prólogo de Dean McCannell que dice que no conoció personalmente a Estevez pero que gracias a Pepe Díaz Cuya pudo conocer su trabajo y un trabajo muy interesante sobre el papel que tiene el souvenir que es un libro que yo comenté aquí en el canal de YouTube, en el mío y que me parece un libro excelente. Bueno, perdón, no había empezado todavía la presentación, voy con la presentación, pero la presentación del libro. Voy a ir por partes porque a lo mejor se nos permitiría ir hablando, dándonos como cancha el uno al otro no va a ser un spoiler pero sí voy a ir abordándolo dado que tenemos tiempo y podemos hablar lo que no dé la gana, el tiempo lo seguís y hasta donde os apetezca. El libro arranca con una introducción y Rafael va buscando en cada momento artistas, o sea, busca un tema y sobre todo busca artistas que tengan que ver con lo que se va a desarrollar allí. En el primer capítulo de introducción va a ser el pintor Franz Ackerman y sobre todo eso también va a revelar los artistas que tratas la amplitud de miras en el sentido de decir bueno, vamos a tratar y esto está bien, ¿no? De entrar a esta cuestión pareciera que fue necesario utilizar un artista viajero más en la línea de los viajes físicos que se yo de James Fulton, de Richard Long, de Francis Alice, ¿no? De repente dices no, vamos a montar también algo que es menos evidente que es tomar un pintor a un renovador de la pintura, a alguien vinculado a la pintura expandida, pero que a su vez ha tratado temas a través de la pintura y de sus instalaciones pictóricas o de su pintura expandida como sería la cuestión de los inmigrantes, ¿no? Y ahí tomas la instalación de los 23 Ghosts, ¿no? En los que hablas de esta pieza del 2003, ¿no? La llaman los inmigrantes a las islas Baleares. Toda la introducción yo creo que ya es una interesantísima presentación en la que se va estableciendo esa diferencia fundamental para no hacer un libro ingenuo o cínico, ¿no? Porque a veces el paso entre la ingenuidad y el cinismo es una fina película, que sería hacer una suerte de libro sobre la estética del viaje que fuera, vamos a llamarlo así, perdón, voy a acuñar una noción, retroposmoderno, ¿no? Retroposmoderno en el sentido que fuera un libro, que este no lo es, digo afortunadamente, que tuviera una concepción del viaje heredera o anclada todavía en nociones o románticas o tardorrománticas o sublimatoriamente románticas o pintorescas o de un viaje pintoresco o peor, de una ideología del nomadismo postmoderno, ¿no? Hace muy poco me invitaron, van precisamente unos amigos de Ecuador y de Chile, Hernán Pacurucu y Víctor Hugo Bravo Pérez a que participara en su canal de la Bienal Nómade y entonces allí que les diera una conferencia, bueno, allí la conferencia fue contra el nomadismo o contra la ideología del nomadismo entendida esta en el sentido del postmodernismo, es decir, en el postmodernismo el nomadismo era una palabra que se utilizaba para todas las salsas y todos los crisos, la utilizaba Quile Bonito Oliva, la utilizaba Michel Maffei Choli, la utilizaban en la transvanguardia, es decir, servía para todo, pero en realidad aquel nomadismo postmoderno no distinguía como hay que hacer y como hace aquí en todo momento Rafael entre los distintos modos del viajar, porque no es lo mismo el que está viajando en la patera, el que está viajando porque tiene, huye, como bien dices, de un conflicto religioso, de violencias físicas, porque está buscando una forma de vida y sobrevivencia para él y su familia que puede morir ahogado en alguna de las playas del mundo o perder su vida como sucede diariamente que el que va en business class montado en un avión para llegar directamente a un cóctel a Manhattan o para llegar directamente a un cóctel a Hong Kong, es decir, y esa diferencia que desde el principio se marca, yo creo que es una diferencia fundamental y sobre todo de un viaje que es también un viaje el que se establece en este libro que tiene que ver con desplazamientos físicos pero también con poner en marcha las ideas o con viajes que son viajes de disputa ideológico y teórica y también un viaje que no solamente es un viaje físico que nos transporta y nos traslada sino que tiene también que ver con, vamos a llamarlo así, el conflicto dialéctico que late en la historia, es decir, con qué, cómo hay un conflicto que tiene que ver con la forma en la que nosotros viajamos a través también de la historia y a través de las categorías y a través de las reflexiones, de hecho en el comienzo en la introducción en la página 14 pues se recurre a reflexiones de Enzo Traverso también un autor excelente en el que aparece la cuestión de cómo despertar el pasado que es una cuestión claramente benjaminiana en el instante del peligro el título es una frase de Benjamin que dice las tesis de filosofía de la historia en el instante el peligro la tarea del historiador es arrojar o arrancar una imagen dialéctica y cómo despertar el pasado la famosa no vamos otra vez a recitarla de memoria pero la famosa fórmula benjaminiana del Angelus Nobus que vuelve la cabeza para ver cómo las ruinas del pasado crecen hasta tocar el cielo pues cómo despertar el pasado lo que llamaba Benjamin el Jet Sides el tiempo ahora tiene que ver con una rememoración dice Traverso que requiere de constelaciones históricas excepcionales y particulares y cómo y aquí lo dice Traverso y lo suscribe Rafael recuperar el pasado tiene que ver con una tarea política bueno yo creo que eso también es interesantísimo dado que el libro de Rafael es un libro de estética y como no puede ser de otro modo es un libro de política pero es un libro de estética política que no es un panfleto bueno porque además no tiene sentido hacer un panfleto de Saindoli sino que es un libro de estética política y ya hablamos de eso el día del debate con Soriano Rayitox y verdad entre nosotros que era la necesidad de tener una estética política que no fuera panfletario partidista pero que tomara partido incluso en aquella ocasión yo hablaba entre bromas y veras diciendo que tenemos inevitablemente una posición marxista o mejor materialista histórica lo cual no quiere decir que seamos miembros ni siquiera miembros de partidos que tengan que apoyar la ideología marxista en su totalidad es más Rafael Sinaldi ya sabes tú que no 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 pero quiero decir que Rafael dijo en aquella ocasión que efectivamente que él siendo como eres me parece fundamental liberal o alguien de pensamiento liberal pues resulta que sin embargo decías en aquel momento y yo te agarré la frase que cada día te sentías más marxista es más las fuentes o muchas de las fuentes de las que tu libro se alimenta son claramente fuentes vamos a decir así marxistas inevitablemente heterodoxas porque claro ortodoxa sería delirio total pero heterodoxa es decir como uno va a renunciar a esta idea que la enuncia un pensador judío como Benjamin pero que está repitiendo el extraverso hablando en relación incluso al tercer reich al campo de concentración etcétera hay que tener esa posición por tanto fundamental y también en el libro se entra en una cuestión que luego va a ser tema de uno de los capítulos que ya se anuncia en la introducción que es la dinámica de frontera la importancia que tiene la frontera incluso como tú luego utilizas el libro que es un libro buenísimo el de Nielsen y Metzara la frontera como método es decir la frontera como un espacio de exclusión pero también como un espacio de diálogo un espacio de cribado o de cribaje un espacio de violencia pero también un espacio mental de las fronteras mentales de las fronteras que nos cuesta tantas veces transitar bueno el libro y voy a ser más rápido dado que voy por la página 17 el libro tiene como decíamos distintos capítulos imágenes chocantes el primero de ellos es un capítulo que arranca con una de esas fotografías hipericónicas o supericónicas del siglo XXI que es la fotografía que hizo Nilufur Demir del niño Aylan del niño ahogado en las playas y bueno esas son de esas imágenes chocantes como lo podía ser también por ejemplo de esas imágenes también de época bueno de época no solo de época de ese mismo contexto la imagen televisiva de la reportera húngara zancadillando al padre que iba y como lo zancadillaba pues porque él al mismo tiempo reportera pero también como guardia improvisada ya misma de frontera para que no entraran los sirios o también pensemos en las imágenes de esas imágenes chocantes del presente el asesinato del embajador ruso en Ankara por su guardaespaldas es decir tenemos imágenes chocantes que son imágenes de la época y sobre todo como esa época dio esa imagen dio la vuelta al mundo aparece y yo creo que está muy bien utilizado y es otro otro autor con el que dialogas a través del libro ya en este capítulo primero José Jiménez hay un diálogo con Jiménez y con su teoría de la imagen contemporánea y sobre todo esa dinámica de nuestra cultura como una cultura de pantallas eso que ha llamado Patiño todas las pantallas encendidas esa sociedad de las pantallas por cierto yo estoy esta semana presentamos su último de donde vienen las imágenes pero vamos Patiño hay cosas entre tu libro y el de Patiño también muy cercana y sobre todo como dice aquí en la cita que tomas la primera vez que aparece Jiménez algo que es fundamental ver es conocer bueno hay que decir una cosa ojalá ver fuera a conocer yo creo que tenemos que para que verse a conocer es tenemos que dotar a la mirada y a la visión de un coeficiente intensamente reflexivo dado que nosotros vemos un montón de cosas y digamos esa afirmación que hace mi mentor y amigo Jiménez como ver es conocer mirar es dejarse llevar yo creo que en esa diferencia que es entre mirada y vistazo entre mirada y visión la famosa diferencia entre una mirada pues que es más del pasar de las cosas que pasan y un ver como focalizar recuerdo la obra de montadas warning atención verdad la atención requiere implicación es decir que hay que implicarse en lo que se ve yo creo que sobre todo es interesante esa idea de ver lo que subyace a aquello que aparentemente creemos que estamos viendo al mirar es decir una mirada crítica y en ese sentido pues tú vas mirando también el arte sobre todo entendiendo el arte no como algo que oculte cosas sino algo que las sedimenta es decir la capacidad que tiene el arte para mostrarnos realidades y campos de reflexión que son en sí mismo cognoscitivos es decir que no es que el arte sea la ilustración esto siempre lo digo el arte no es la ilustración de un concepto no es una especie de pequeña ilustración monigote que sirve para acompañar visualmente una página no el arte es sustantivamente reflexivo yo creo que esa valoración del arte con su capacidad crítica es fundamental entras también en esta parte de imágenes chocantes a analizar la conocidísima foto de Kevin Carter la foto de la figura infantil agonizando con el Brutwitter por detrás de comienzo de los años 90 de las hambrunas del Sudán y de cómo esa fotografía le dio fama y a su vez le condujo al suicidio dado que recibió el premio Pulitzer y esa imagen le persiguió hay una instalación de Alfredo Yar que se llama Sound of Silence los sonidos del silencio en la que Yar cuenta la historia de Kevin Carter aclarándonos que Kevin Carter no era un vampiro visual es decir Kevin Carter no era un mero sádico que estuviera allí apropiándose y dejando morir al infante de aquella manera sino que Kevin Carter y la instalación de Yar es muy buena en ese respecto era alguien muy comprometido con las luchas sudafricano con las luchas antiapartheid contra el apartheid al final de Sudáfrica y defensor incluso de Mandela y él esa foto que hizo que nos coloca en esa mirada que parece que somos el buitre que somos el buitre que también está esperando la muerte pues esa imagen es una imagen crucial es una imagen central del campo icónico moderno de estas imágenes crueles bien es verdad que por ejemplo aquí sí diría que algo curioso o por lo menos que tenemos que pensarlo es que Carter se suicida y esta imagen habría que darle muchas vueltas en algún momento sobre todo también porque aunque tú aquí afirmas que falleció después el sujeto fotografiado sin embargo National Geographic fotografió años después está vivo y coleando es decir que el niño que sale allí estaba defecando es decir que el plano de la fotografía revela como que aquello fuera tremendo pero en realidad hay de esos documentales que hace National Geographic como cuando buscó la famosa niña esta de los ojos azules fotografiada si seguía viva o quién era y fotografiaron la famosa foto de portada de National Geographic y cómo sigue viva y también digo porque esta cosa de Kevin Carter y su foto a mí siempre me intrigó y cómo sigue vivo y cómo o por lo menos eso es lo que en ese artículo de National Geographic se contaba bueno también aquí por ejemplo entras a todo el tema de las fotografías también impresionantes e importantísimas de Walker Evans y también de la depresión americana fotos bueno esa es la foto sí esa es la foto de está buscándola porque es que está en mierda de catástrofe está esta foto y yo sabía que estaba andaba mirando a ver dónde la encontraba esa es la foto también comentas en este capítulo a Nick Uth la famosa fotografía de la niña con la piel quemada del napal foto que por cierto tomó de una manera muy muy cínica este Damien Hirst para hacer una obra sobre a partir de esa una obra demencial en la que tomó a la niña con la piel quemada que fotografió Nick Uth y el Ronald el payaso el McDonald y Mickey Mouse que vienen acompañándola que dice pero es de Banshee no es de Damien Hirst o es de Damien Hirst es de Damien Hirst es de Damien Hirst es de Damien Hirst entonces sí es una exposición en la que sale Ailey con esa obra y es realmente una obra demencial demencial de donde agarrarla entonces bueno al final digamos en este capítulo entras en todas esas imágenes digamos que están viniendo hasta nosotros que son imágenes del sufrimiento y como sobre todo como terminas con una cita a este capítulo con Francisco Javier San Martín imágenes dirigidas dice San Martín y tú lo compartes a un público idiotizado el siguiente capítulo cumpliendo expectativas es un capítulo en el que partes de la obra de Judith Barry me parece interesante ir diciendo que artistas abordas como hemos visto Frank Sackerman Kevin Carter Nick Uth Judith Barry para que los que nos estéis escuchando veáis que hay una variedad de formas artísticas que aquí se están tratando que es una videoproyección que se llama North Reconciled First and Third que fue presentada en el Whitney Museum en el año 1987 que trata de qué es lo que le lleva a la gente a emigrar a emprender la aventura de irse a otro país y de establecerse en otro lugar que es algo que es una experiencia traumática es decir que no es una experiencia que a veces hacemos eso como una fantasía pero el marcharte lejos el exiliarte el migrar es una experiencia durísima y que en muchas ocasiones lleva a no poder nunca integrarse en ningún sitio ni en el lugar al que fuiste y luego no hay camino de vuelta porque el camino de vuelta es un camino tremendamente tortuoso porque no hay sitio al que volver está la película No Country for All Men no es país para hombres viejos pero tampoco este es un mundo para gente que viene de vuelta es decir el camino de vuelta es un camino realmente duro de llevar y sobre todo ese camino de las como tú aquí nos mencionas las segundas generaciones esas generaciones de inmigrantes que como tú decías acceden a puestos de trabajo diferentes de los de sus padres pero también los problemas de identidad que tienen las segundas generaciones en muchos países solamente hay que recordar por ejemplo los debates sobre las segundas generaciones de inmigrantes latinos en los Estados Unidos es decir como en la era Trump se quitaron todas las subvenciones y apoyos todos los programas digamos de educación para los desfavorecidos y gente que son nacidos en los Estados Unidos estudiados y criados en los Estados Unidos trabajadores y contribuyentes de los Estados Unidos han sido atacados y sobre todo la frontera no era solamente contener a los que estaban migrando en la época de Trump sino excluir a los que ya estaban incluidos es decir esa labor es dificilísima y sobre todo como sabemos la escala social que era la base de la burguesía y la base también de una democratización de las sociedades la escala social filtra muchísimo yo lo digo este año es de profesor de la universidad más de 30 ya como veo muy muy pocas ocasiones en las que llega a la universidad en España que vamos siempre de multicult y de que no somos racistas bien eso es una fantasía sublimatoria pero de repente es muy raro ver llegar a la universidad a segundas generaciones incluso tercera generaciones de latinoamericanos en España es decir yo por ejemplo cuando lo veo que tengo que decir que me emociona cuando lo veo y que hago en eso soy parcial vamos no ya parcial apasionado y político como decía Baudelaire soy parcialísimo yo cuando veo a esos alumnos que veo claramente que son familias que vienen y detectas pronto la situación digo mira hay que estar aquí ayudándoles a que no se desmoralicen porque es un contexto muy difícil es decir no vinieron con un camino asfaltado no llegaron con el cochecito ya de papá no llegaron con la tarjeta VIP sino que tuvieron que hacer un camino muy difícil a través en nuestro país todavía la escuela pública es una escuela digna pero en Estados Unidos la escuela pública es una jungla es una jungla y la universidad fíjate para acceder allí por ejemplo pues las dificultades que pueden tener para poder pagar lo que nada nada en la universidad allí tienes que ir a la IBI League olvídate pero a las de la IBI League hay que olvidarse pero a las universidades a las públicas pues bueno que siempre están desacreditadas y sin embargo nosotros ya digo la escala social es difícil la tercera que es la que ya anunciamos es la que se llama Dinámica de Frontera hay tomas a Sierra y Sierra aparece arrancando el trabajo ¿no? sobre todo los como Sierra ha tratado las cuestiones de la emigración pero también de la desigualdad social y la desigualdad económica porque yo siempre he considerado Santiago Sierra un artista este sí absolutamente marxista aunque no lo parezca pero sí marxista porque toda su obra trata sobre el capital sobre el capital de Marx sobre el libro de Marx toda su obra trata sobre el fetichismo de la mercancía es decir cómo el dinero y la mercancía oculta las relaciones de propiedad y cómo el arte el arte las formas artísticas subliman en el sentido freudiano pero también en el sentido romántico subliman la desigualdad porque nosotros vemos el arte y cuando uno está en ese mundo del arte pareciera que fuera todo pues realmente pues el reino de la geometría y entonces él y el reino de la armonía y de la perfección y él toma el gran elemento de neutralización estética de la contemporánea que es el minimalismo y él toma la estética de Donald Yard la estética de Dan Flavin la estética de Paul LeWitt la estética de Matt A. Clark que es otra cosa para mostrar cómo dentro del minimalismo dentro del minimalismo como mercancía como embalaje vacío late la desigualdad social y cómo ahí está el fenómeno que Marx describía en el libro primero capítulo primero el capital a saber el fetichismo de la mercancía entonces tú tomas aquí a Sierra que efectivamente ha trabajado estas cuestiones ya fuera en la Bienal de Venecia el 2003 donde hizo el famoso pabellón cerrado aquí haces una descripción del pabellón cerrado de lo que fue también de lo interesante que es que el pabellón cerrado se montó estando en el poder aznar es decir porque son de esas cosas que a veces también es buena señalar el pabellón cerrado se monta estando el PP como gobierno es decir es un proyecto que se monta a través de Miguel Ángel Cortés y a través de la política cultural de esa época y también en el momento en el que el Partido Popular y en general España está siendo encargada comisionada por la Unión Europea para ser policía de frontera es decir lo que España tiene como misión en aquel momento es endurecer la política fronteriza un asunto que tú tratas las vallas las concertinas no sé qué y que está muy bien que también digas que en muchas ocasiones tenemos que pensar claramente la documentación que tenemos porque pudiera parecer a veces que hay una relación no sé como evidente o si logística entre son izquierdistas y socialistas por tanto son más tolerantes con el otro con el migrante y no sé qué y es que es mentira porque por ejemplo cosas que hay que decir tú aquí lo señalas muy bien el actual sistema si quitamos las concertinas de las vallas eso lo sacas en el libro de las vallas de Ceuta, Melilla y tal pero vamos a hacer más grandes todavía con lo cual como tú decías no sabemos si es peor que se corten con las cortinas que se peguen una hostia desde una cantidad de metros de altura que se maten por ejemplo el muro de México y los Estados Unidos siempre se saca a reducir a Trump que es un incontinente Donald Trump sí y que es un bufón también pero lo que no se dice es que Barack Obama metió más dinero en el muro de México o de Estados Unidos de lo que la gente imagina es decir que Barack Obama salió de rositas pero Barack Obama mantuvo abierto Guantánamo Barack Obama invirtió en cuestiones digamos de injerencia en otros países Bill Clinton invirtió también en el muro en la frontera con México es decir que a veces como dicen unos cardan la lana y otros llevan la fama entonces en este sentido también es bueno por tanto en este momento se le encargó a Sierra que hiciera un pabellón lo describes en verdad como entrando también en la cuestión de quienes podían entrar y quienes no que los que podían entrar eran los que tenían el DNI español yo creo que ahí es interesante darse cuenta que el pabellón de Sierra es una materialización de la obra que gravita más en su cabeza que es El ángel exterminador es decir es en realidad una reflexión sobre España porque esa es la gran película es una de las grandes películas de Buñuel filmada en México por cierto pero es una película que trata de la mente española como una mente bunkerizada de la que resulta muy difícil salir y a la que resulta muy difícil entrar y esa especie de impermeabilidad o esa especie de carácter refractario y excluyente que no viene solo de ahora que viene de la época de la contrarreforma y del Santiago y Sierra España y hasta Unamuno que en Salamanca en la cátedra dijo que inventen ellos o cuando dijo Europa termina los Pirineos es decir que quería como una especie de excepcionalismo hispano estaba ahí y también yo creo que él tenía esa cosa de oponerse al pseudo internacionalismo de las Bienales como decir bueno bien parece que las Bienales es el momento de reconciliación que vas de pabellón en pabellón de país en país entras por todo pero él venía a decir no señores es que el mundo no es así el mundo no son los jardini de Venecia o el arsenal en el que entras por todos los países y vas entrando como Pedro por su casa o Perico por su casa no es que tienes que enseñar el pasaporte te excluyen te incluyen te mantienen retenido en las aduanas en casa y si es cierto que aquí dices algo curioso y es bueno que era para los privilegiados que estaban en el interior desordenado lleno de escombros y que estaba en una las grandes letras de uno de los proyectos un simple no eso es curioso porque el no ese yo creo que tú te has imaginado que estaba allí porque el no no el no de sierra no estaba allí el no de sierra lo hizo después pero está bien que lo imagines porque eso le da al libro un carácter también digamos de añadido el pabellón por dentro no incluía nada salvo que tú desde dentro veías los ladrillos que no eran ladrillos eran bloques de construcción desde dentro sin pulir sin rematar sin enlucir y cuando mucha gente dice que dentro estaba roto desordenado no él lo único que hizo fue dejarlo como estaba cuando él fue ese pabellón estaba así porque era la suciedad del desmontaje del pabellón de la Bienal de Arquitectura precedente lo que estaba era solamente cuando tú has montado muchas exposiciones y sabes que cuando se monta una exposición que eran los paneles los tabiques y si tú no llegas allí y lo reparas todo si no reparas las paredes si no coges y emplastecen los agujeros etcétera todo es un merdé ¿no? entonces luego ya vuelve hasta otra vez pulido todo todo está otra vez pintado limpio era solamente lo que quedaba de remover los paneles y la dinámica del anterior de arquitectura que además era un pabellón que había sido muy feo en el que yo colaboré incluso y que había sido tenía muchos rastros y él lo que hizo dentro lo único que añadió fue que durante un día hizo una serie de acciones vinculadas al anarquismo bueno y hizo que unos tipos se pusieran gorro de capirote como ese capirote como de condenado cara a la pared como de que te ponía en la escuela y una ilusión al anarquismo italiano y al anarquismo español el no lo hizo para la iglesia de Luca lo creo para por eso hay fotos que a veces son equivocas porque hay un catálogo donde sale el no al lado del pabellón de Venecia y es el no cuando lo hizo para Luca para la galería de Ida Pisani que tiene una iglesia desafectada que no tiene culto y creo el no ese gigante que luego lo llevó el tour del no y estaba dentro claro y estaba dentro de la iglesia pues claro y posiblemente he visto esta foto y me ha llevado a confusión es muy posible pero vamos que está bien que en el fondo también el pabellón de Sierra aunque no tenía el no decía no que decía no a una cierta situación en este capítulo tratas a Mesadra y a Nilsson es decir el tema del territorio del cercamiento del territorio aquí estás clarísimamente retomando el tema de la apropiación original y de la generación de la economía como apropiación del territorio que es el tema de las dinámicas capitalistas imperialistas marxistas pero también como bien dices que lo trata Mesadra ese tema del cercamiento como principio de la propiedad capitalista está en Rousseau entonces ahí recuerda que eso está claramente en Rousseau y como ahí tiene esa dinámica nos muestras aquí en este capítulo toda esa dimensión de la sociedad contemporánea como una sociedad que tiene que ver con la frontera con la inclusión y con la exclusión la pieza de Sierra en Béjer en la dehesa de Montemedio en el espacio de Jimena y como crearon esta pieza de los 3000 huecos que eran estos susaharianos y africanos cavando tumbas que es una pieza como bien dices aquí ¿no? la del Jors and Jors que los 3000 huecos perdón que es una pieza que yo creo que es de las mejores de Sierra en la que él prepara en nuestra tierra en España ya una tumba para los que llegan porque aunque puedan trabajar van a vivir en realidad metidos en una tumba y aquí también en esta parte pues vas entrando a comentar también la importancia que tienen las reflexiones de Sigurd Bauman ¿no? y Bauman toda su reflexión sobre las las vidas desperdiciadas o las vidas marginadas y no puestas en consideración la importancia que tiene el desarraigo es decir esa dimensión del desarraigo y como ese desarraigo incluso tú también lo pones aquí en conexión con la lectura de la noción de lo siniestro por Jorge Alemán ¿no? que Jorge Alemán en el número que hicimos sobre lo siniestro en Revista Occidente hablaba precisamente de esa condición del desarraigo bueno y como el desarraigo nos constituye el capítulo este termina con una declaración muy cercana a Julia Cristeva ¿no? solo que la tuya en la que dice que todos somos inmigrantes todos hemos tenido que dejar el lugar de origen por diferentes razones estudios oportunidades laborales mejoran la calidad de vida persecución mutática del amor o por una ruptura provocada por el divorcio esta es la idea que desarrolló tan maravillosamente Julia Cristeva en su libro de Taranjea para Luis Meme extranjeros para nosotros mismos sí todos somos migrantes aunque es muy importante y yo creo que tú también lo subrayas negarse aceptar que todos somos el mismo tipo de migrante es decir que evidentemente son formas distintas del exilio el propio amor decía Beckett pues una forma de exilio pero yo creo que es muy importante hoy evitar lo que llamaríamos el tópico o incluso la ideología de en el mismo barco hace nada pues yo tuve en una defensa de un acto académico pues una alumna hablando de cuestiones de frontera y sobre modelos de radicalismo y política arquitectónica de frontera Tijuana El Paso etcétera México Estados Unidos dijo la expresión que luego la repitió y volvió sobre ella de todos estamos en el mismo barco ahora estamos todos en el mismo barco la pandemia nos ha puesto a todos en el mismo barco etcétera hay que decir que como tú bien enseñas en tu libro son distintos barcos son distintos sistemas de transporte no es lo mismo la patera precaria que el tren bala de alta velocidad no es lo mismo el avión que el automóvil no es lo mismo el que dispone de los medios para moverse que el que no dispone ahora no nos puede mover ninguno pero es que incluso aunque no nos puede mover ahora hay quien puede salir y quien no puede salir pero que no solamente las medidas de confinamiento es decir hay quien se puede mover y se sigue moviendo y quien no puede hacerlo por lo tanto es importante entenderlo de esa forma y termina con una excelente anécdota que sacas aquí de Guillermo Gómez Peña el artista mexicano chicano autor de ese alfabeto gringo estroica que hizo piezas muy interesantes durante años y activo y además al que yo he tratado bastante en el que habla de cómo la inmigración es un subproducto de la globalización y que es irreversible y cómo eso lo contó en una conferencia y cómo cuentas aquí que de repente pues uno que lo escuchó dijo que no entendía nada y que era una cuestión como que que estaba diciendo que era un bla 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 y de repente aquí lo menciona muy bien como Guillermo Gómez Peña señaló que no hay personas ilegales y punto el famoso lema no one is illegal nadie es ilegal ninguna persona es ilegal yo creo que sobre todo esta cuestión de la legalidad y de la ilegalidad es un tema fundamental que además es un tema como sabemos es un tema que aquí lo tratas tú que es crucial en las políticas contemporáneas y en la configuración de la sociedad actual porque este es un tema como sabemos que mueve votos y que mueve furias y que mueve impulsos que no son irracionales porque lo peor de todo es que la gente dice no es que son impulsos irracionales que va son impulsos racionalizados y utilizados marquetinianamente y utilizados a conciencia es decir no cabe duda de que hay ideologías que utilizan la fobia y hasta el atemorizar al otro o el demonizar y satanizar al otro al migrante para conseguir votos y eso ha sucedido en nuestro país pero lleva sucediendo desde hace tiempo y hay partidos como el caso de Vox que encontró es un dicho electoral pero a full vamos a por eso y vamos a tirar por ahí como ahora por ejemplo se está utilizando el fenómeno ocupa el fenómeno de la ocupación también como ideológicamente porque hay que decir una cosa no tiene ni un pase que se quiera crear tal miedo tal psicopatología colectiva a todo el mundo como un temor a que te ocupen la casa porque hay una cuestión que cuando hay una falta de responsabilidad comunicativa tremenda de repente salen los temas y el emigrante viene a quitarte el trabajo el emigrante viene a robarte el emigrante viene a drogar viene a asesinar viene a violar pero es que ahora también está esa otra frontera que es cuidado con el ocupa que viene y te ocupa la casa el otro día tuvo que salir un abogado bueno un juez experto en cuestiones de ocupación y de usurpación y de vulneración de los derechos de la propiedad individual y tuvo que decirlo pero hemos parecido un señor súper racional y dijo vamos a ver yo solo me baso en una cosa no ha aumentado el número de casos denunciados pero no solo denunciados es que parece que está decreciendo pero sin embargo si uno solamente atiende a los medios de comunicación que marcan nuestra mentalidad y marcan nuestro frame nuestro campo cognitivo pareciera que estamos a punto o sea podría pasar que ahora entraran aquí en tu casa o en la mía y nos ocuparan la casa con nosotros dentro o una casa que tuviéramos en otro sitio en nuestra propiedad sí hay gente que les que debe ser tremendo que les han ocupado la casa pero no hagamos de la excepción la categoría no hagamos del caso particular la totalidad de las cosas bueno el siguiente que es el capítulo central que es un capítulo me ha parecido brillantísimo nomadismo contemporáneo es el tema o sea es el tema el del viaje y el nomadismo y ahí tú haces tu particular fundada en otros como es lógico porque las ideas no las saca uno de la manga ni la chistera como el conejo de la chistera sino que tú ahí planteas como se viaja por inercia y ahí te en este capítulo pues utilizas mucho a McCannell citas a McCannell y sobre todo a Sigurd Bauman y como el nomadismo es uno de nuestros símbolos de nuestro tiempo y como es evidente y lo dices de la mano de Bauman que hay una capacidad estética que está asociada al turismo es evidente que el turismo ha sido algo que es tan singular y tan importante de pensar sobre todo porque no hay nada en sí mismo placentero ni necesariamente placentero ni que tuviera que desplegar estas dinámicas de estar de viaje y en turismo salvo el que se fue consolidando una ideología cultural y una ideología de aspiración social colectiva familiar individual etcétera de algo que en sí mismo es vamos a decirlo claramente un puto coñazo es un rollo o sea es un rollo porque al final vamos a ver por qué le dio a la gente y por qué consiguió a todo el mundo convencerle que lo mejor que podían hacer era irse de viaje irse a hacer turismo sí que hacer turismo es una mendruguez pero esto no lo digo desde una posición aristocrática yo que vamos he tenido que viajar muchísimo muchísimo quiere decir más de lo que creo que nadie puede imaginar es decir que se debo ser una persona tal vez de la profesión curatorial que más ha viajado y que más veces he pegado la vuelta al mundo viajar y como yo he viajado solo profesionalmente porque prácticamente no he hecho viajes más que profesionales y lo que más me encanta es lo que hice esta mañana que es ir aquí al pantano de Revenga y darme un paseo por el monte es decir lo mío es más de paseante romántico esto sí aunque soy antirromántico pero además un paseo largo de montaña que esto de repente decir no ahora me voy a ir a Laos a Camboya ahora voy a las Seychelles ahora me voy a ir a Nigeria ahora me voy a ir a Namibia ahora me voy a ir a ver los leones ¿qué leones vas a ver colega? si es que eso es horroroso pero no porque te vayan a comer es que sencillamente es una experiencia desagradable voy a la playa eso es desagradabilísimo se te mete la arena en el culo hay gente gorda y flaca hay gente fea y muy guapa si es muy guapa malo para ti porque no son es gente que tiene relaciones con otros no contigo si son muy feos es que son como tú bueno un desastre o sea me parece que viajar hay un libro de Alain Corbin que se llama La invención del vacío cómo se creó la playa por qué se inventó eso que se llama la playa por qué la gente viajó por las montañas cómo se inventó el viaje melancólico tú no te metes en esos jardines porque son muy largos los clinic travelers los viajeros melancólicos el viaje literario de Goethe de Tristan Sandy el viaje a través de la vulcanología y la experiencia de las ruinas la búsqueda de los grabados de Piranesi etcétera pero el nomadismo es y el turismo es una ideología que penetró pero no penetró hasta el código genético del sujeto y del individuo contemporáneo es más hoy en día el gran deseo social económico mundial es que vuelva al turismo es que vuelva al turismo se reforzarán las economías volveremos a salir de todo nadie dice no, no a lo mejor lo que tenemos que hacer es cuando se vuelva a un momento cura vacuna normalización la nueva normalidad no sé qué lo que hay que hacer es no volver a los mismos errores porque acordémonos después de la crisis del ladrillo se volvió al ladrillo y salimos de la burbuja del ladrillo y se volvió al ladrillo y volvimos a ver otra vez las burbas en las ciudades volvimos al mismo el mismo modelo erróneo que nos llevó al colapso de las burbujas del apalancamiento financiero se volvió a repetir ya después del 2010 en la recuperación económica actual se basaba otra vez en el mismo modelo albañiles ladrillo y camareros y masterchef por un tubo es decir cocineros bien pues este país de camareros cocineros y albañiles que parece que es lo que hemos reducido el país donde no hay inversión en investigación científica en educación poco y en sanidad menos como hemos podido comprobar que ese ha sido el gran marrón con el que nos hemos encontrado que quiere que volvamos a la nueva normalidad que es que vuelva al turismo a lo mejor hay que decir perdón un límite al turismo un límite al turismo de hecho en China que es todo es inquietante siempre en China mira que es un país que yo he ido y he trabajado mucho allí no se entiende muy bien nada ¿no? los datos cuatro mil no sé cuántos muertos por COVID desde que empezó la pandemia eso no se lo cree vamos no se lo cree nadie ni jarto de vino cuatro mil yo te decía setecientos mil en no sé dónde quinientos mil allí cincuenta mil allá cuatro mil en China bueno vamos a ver esto es un despelote pero es que la última noticia que vi de China es que como es ahora fiestas o festividades el gobierno chino está incentivando a los chinos a hacer turismo como no pueden salir venga dar vueltas por China pues te imaginas y todos los millones de chinos visitando la ciudad prohibida fíjate déjame decirte una cosa curiosa porque el otro día me hablaba mi mujer que sabes que es que es de Japón y entonces me comentaba lo siguiente dice fíjate esto me parece un dato muy extraño porque en Japón dice a lo largo de toda la pandemia ha habido setenta mil contagiados dice y mil quinientos muertos pues lo mismo es que es genético sabes entonces decimos como puede ser posible si hemos tenido cincuenta mil en España la semana pasada y cuatro mil en China a mí que me lo expliquen o sea cuatro mil en Wuhan o sea en el sitio donde salió la pandemia cuatro mil coño saludo cuatro mil muertos con perdón cuatro mil muertos en una pandemia no es una pandemia o sea no es una cuestión o sea porque cuatro mil muertos es que la gripe ¿cuántos han muerto por gripe en China este año pasado? pues era una cifra enorme pero cuatro mil pero lo que sí es cierto es que vuelve siempre la dinámica de que es necesario hacer turismo que hay que ayudar al turismo y dentro del turismo tú señalas perfectamente con Bauman el turista es un sujeto estético es un sujeto estético porque claro no puedes hacer que la gente gire porque podría sería demoledor solamente para comer paellas recalentadas en Alicante o en Valencia hay un momento en el que tendrían una experiencia y se dieran cuenta por idiotas que fuéramos todos que te están engañando entonces la estética el arte la visita a museos la visita cultural el concierto la ópera toda esa oferta cultural complementaria que es fundamental que es fundamental para lo que se llama turismo de calidad en realidad también enmascara el carácter de estafa que tiene el turismo mismo es decir sirve para decir tú vuelves de Nueva York ya has estado allí haciendo el primaveras comprando relojes en Canal Street yendo a los chinos yendo a Little Italy que cada vez es más pequeña la Little Italy ya son dos calles has intentado ir a la estatua de libertad no tenías reservado la visita y no has podido ni llegar has subido al Empire State Building te ha parecido horroroso por dentro has estado yendo y viniendo pero hay un momento en el que ya has comido demasiadas hamburguesas ya no puedes más con tu vida ya no sabes qué hacer con tu alma y entonces dices al cuarto día coño habrá que ir al Metropolitan entonces haces la experiencia cultural para que nadie al volver a España te diga que eras un memo porque en Nueva York hay un momento en el que tienes que entrar a museos porque tropiezas con los museos es decir vas por una calle y de repente el MoMA vas por otra el Guggenheim vas por otra un poco más arriba o sea Metropolitana y Guggenheim hay más zonas el Fritz Collection no sé qué el Whitney y hay un momento en el que hay gente como sabemos que ha ido a Nueva York y ha visitado más museos y galerías en Nueva York que en su vida en el país en el que viven con lo cual vuelve con una empanada impresionante con lo cual efectivamente el nomadismo tiene esa capacidad estética sobre todo porque el turismo tiene que activar la curiosidad un turista es un tío curioso que quiere crucear que quiere ver cosas por aquí y por allá y sobre todo como tú muy bien dices de la mano de Jiménez el turista es un ansioso es un ansioso hasta el punto de que la gente cuando va de turismo luego al volver a casa dicen es que me ha dado el bajón no es que no te ha dado el bajón es que te has atragantado de gin tonics te has atragantado de comidas has pegado has estado demasiado tiempo en bañador en la playa etcétera y sobre todo hay esa especie de búsqueda de todo al mismo tiempo que tú pones en contraste con la figura del flaner donde aparece tu querencia benjaminiana y donde sacas el flaner de benjamin y también haces una parte muy bonita en medio del libro sobre el parís de adjet y como adjet fotografió parís deshabitado decía benjamin que parecía la escena del crimen el siguiente capítulo y voy a ser más rápido para terminar la presentación se llama el nuevo pastoreo que hay una tendencia a pastorear al turista que no haya un riesgo mínimo y sobre todo es fundamental que el turista no se aburra es decir parece que la batalla del turismo sea contra el aburrimiento pero también es un síntoma porque lo que el turismo genera o lo que el turismo revela es que nuestras vidas son aburridas es decir que nuestras vidas cotidianas son el colmo del aburrimiento lo que llamaba Baudelaire horror domiciliario es decir la casa se nos viene encima es decir nosotros ¿qué es el turismo? es una fuga de la rutina cotidiana es una fuga de unas vidas grises y nosotros creemos que yendo a otros sitios traeremos un exotismo que no tiene nuestra vida es decir somos incapaces de reinventar nuestra vida en el sitio en el que vivimos por tanto cuando uno dice es que se me vienen las paredes encima que es una cosa que lo oímos todos a veces es curioso porque dices te vienen las paredes encima pero muchas veces uno piensa y esa fuga ese viaje tremendo que hay a través de los libros ¿no? a través de como es tu propio libro es decir tu libro es un libro de viajes que a su vez se mete en otros libros se mete en otras obras se mete en otras experiencias culturales es decir cuando uno dice es que a mí se me vienen las paredes encima digo bien pero es que yo cuando veo la casa mi casa que es la casa de papel ¿no? la casa como las nuestras en este libro o de discos o de películas o de conexión es decir hablamos desde el privilegio nuestra posición de que no tenemos que podemos vivir de aquello que nos gusta que es hablar de arte cultural pero mucha gente creo que en pocas ocasiones se da cuenta de que tiene a su mano un campo abierto para hacer viajes infinitos o sea en todas direcciones digo ahora estoy volviendo a Platón por razones académicas y volviendo a Grecia y a explicar Grecia es que a veces digo es que esto es impresionante es decir habréis ahí de repente qué sé yo Genofonte el anábasis abres otra vez de repente el banquete de Platón lees otra vez a Nietzsche el nacimiento de la tragedia estos son viajes esos sí que son viajes first class es decir primera clase en esos viajes no hay viaje más lujoso que el viaje de la experiencia literaria de la experiencia cultural un viaje que además es por cierto bastante más barato intenso pero menos agotador que el otro ¿no? ahí también vas viendo como ese viaje es un viaje que tiene que ver con la cultura del espectáculo sacas la anécdota también muy reveladora de los atascos en el escalón de Hillary en la cima del Everest ¿no? es decir eso es lo que vimos de la bueno fue curiosísimo ese artículo que yo encontré y me pareció vamos o sea había que hablar sobre ello ¿no? o sea sobre todo sobre todo Fernando sobre cómo la gente que asciende al Everest y que en muchos casos los cadáveres quedan apartados en una cuneta y no hay manera allí de tanto al subir o al bajar o sea como si fueran pues eso algo que ha quedado allí como restos que han quedado en este caso son cadáveres de personas sí sobre todo fíjate yo me he dedicado a la montaña o sea mi gran pasión es la montaña y hay una cosa que es verdad que esa imagen era muy muy clarificadora como sedimentaba una época que es ahí arriba en la cuando desde la el collado sur se inicia la vista que asciende hasta la cima ahí está toda esa zona yo me la tengo muy estudiada en los Cesar y luego ya se sube hacia la cima y aquella parte final que es donde se hace el último campo avanzado está el escalón de Hillary y ese es el único sitio muy difícil técnico es decir en realidad el Everest con oxígeno que es como sube todos los turistas esto y con un guía de alta montaña con un serpa tibetano o un serpa del Nepal se sube y las agencias estas de turismo extremo o de escalada o de grandes cimas te cobran un pastizal porque vale un dineral subir es decir y pones allí lo que sea 30.000 dólares te llevan en helicóptero te aclimatan de pena de puta pena subes con el riesgo de que te dé bueno pues el mal de altura y además con la Drexa que es por cierto uno de los tratamientos ahora para el COVID y que sufras pues bueno el colapso pulmonar etcétera y en ese escalón de Hillary que yo lo tengo súper mitificado y que es el último paso bueno el último paso que dio lo llaman así porque Hillary el primero que subió con Tensier el Serpa pasó allí las de Caín y pues resulta que allí vi esa foto como vistes de una como si fuera la entrada del Carrefour cuando la época de los rollos de papel higiénico del comienzo del COVID o sea una masa de gente allí acumulada estamos hablando de aquellos tipos que estaban a más de 8.000 metros por encima de lo que llaman la línea de muerte donde aquí ya estaban perdiendo todo perdiendo bueno pudiendo entrar en colapso teniendo destrucción neuronales etcétera estaban allí haciendo cola porque aquello era un cuello de botella de gente acumulada para subir allí pero para subir como tirando de la polea cuenta Juanito Yerzábal el gran escalador español que ha hecho todos los 8.000 dos veces como Edurne Pasaban que a él le pasó en una ocasión que él ha subido todos los 8.000 sin oxígeno que Juanito se encontró allí un atasco hace ya años y él era el único que iba sin oxígeno es decir el único que estaba subiendo por sus propias facultades sin ayuda externa sin ayuda artificial y estaba allí fumándose un cigarro porque es muy fumador y porque es un cabezota estaba fumándose un cigarro este tipo vitoriano estaba fumando un cigarro al pie de donde se hizo esa foto en el escalón de Hillary y veía pasar todas esas manadas de gente con las bombonas de oxígeno con el serpa tal y le fotografiaban a él le hacían fotos como si fuera qué sé yo el discóbolo o el David de Miguel Ángel le fotografiaban como un resto arcaico de una civilización pretérita es decir era como coño aquí hay un tío sin oxígeno aquí hay un tío que ha escalado es decir es como lo que tú aquí señalas la diferencia entre el turista y el viajero y entre el turista y el flaner era el que iba allí encordado a una situación que es puramente querer tener la cima para tener la foto de que estuviste en la cima pero en realidad no habías hecho sencillamente nada bueno este capítulo que hace sobre por tanto el nomadismo y el marcanel muy interesante enlaza con el siguiente cazando experiencias porque evidentemente lo que quiere la gente es pillar experiencias la experiencia como producto de consumo el turismo de experiencia y sobre todo la experiencia que es una experiencia vicaria porque lo que uno quiere es la experiencia precondicionada o premanufacturada o ya casi de microondas es decir que te llegue la experiencia esto es curioso porque a mí hace años y ahí analizas a la fotógrafa Alice Sarfati y a Darren Almond el Full Moon es decir analizas todo esto a mí hace años dando una conferencia en Loja en Ecuador sobre arte contemporáneo y las cosas en las que yo trato al terminar me preguntó un espectador ¿usted se dedica a la preparación de paquetes de experiencia? me preguntó y dije yo ahí va mi madre que pregunta tan alucinante y le dije pero en qué sentido dice es que yo veo que usted se dedica a hacer paquetes de experiencia dije no no yo esa cuestión digo es más yo soy un crítico de la ideología de la generación de experiencias entendida como antiesperiencia porque como tú aquí me señalas se está utilizando esa idea de captación o generación de experiencias pero no es la experiencia propia lo que llaman los alemanes la Erlebnis la experiencia como experiencia sedimentada y autoconsciente es que te dan una experiencia y yo conté que yo esa ideología de la experiencia o de las experiencias preestructuradas o predeterminadas o parametrizadas o hoy algorítmicas generadas algorítmicamente hace muchos años bueno hace unos años mi hermano mayor que es economista bueno una persona muy culta pero vamos dedicado al directivo estudio derecho económicas y tal pues me hizo un regalo de cumpleaños a mí no me gustan los regalos de cumpleaños porque hace muchos años que afortunadamente regalo a otros a mis hijos más que a mí los regalos me dan exactamente igual pero curiosamente por algo que se debió acordar me mandó un regalo de cumpleaños ¿cuál no sería mi sorpresa que mi hermano ha sido mi mejor amigo durante muchos años que me regaló un paquete de experiencias uno de estos paquetes de experiencias que como sabéis son un pack o una cosa de plástico como si fuera una caja para un CD entonces me dio pum yo lo había visto muchas veces en el corte inglés en otras tiendas por ahí y veía esos pero el expositor y ni me paraba a mirarlo y yo sí veía no sé qué experiencias tal y luego de repente me regaló aquello y dije yo ahí va mi madre qué cosa más rara mi hermano me regala entonces nunca lo utilicé pero sí que lo utilicé para pensar sobre él y le hice muchas conferencias a ese paquete de experiencias era una experiencia romántica en pareja y dentro tenías una lista de hoteles restaurantes no sé qué y era que te vendían ya una experiencia y luego fui y sí que me puse a estudiar hay experiencias para toda una experiencia arriesgada una experiencia juvenil una experiencia amorosa una experiencia exótica no sé qué y te lo van vendiendo club 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 y dije yo esto es increíble es que ya es como vas al museo a ver lo que vistes ya porque estaba planificado como tú dices aquí como la visita al Guernica es también como dices que he tenido la experiencia de estar en el Guernica no señor tú no has tenido la experiencia de nada para eso como dice el famoso refrán para ese viaje no hacen falta alforjas es decir la falta de alforjas del viaje contemporáneo es en realidad que ya va no hay riesgo ni aventura ni desafío ni aparece lo inaudito hay un libro maravilloso de un teórico muy poco leído en nuestro país pero eso no importa que se llama Vladimir Yankelevich este Yankelevich es un virguero es un hiperesteta que escribió sobre música sobre la ironía tiene un libro que se llama La aventura el aburrimiento y lo serio y él allí habla sobre la aventura y como la aventura del viajero es como tú bien dices de la mano de Bauman una aventura estética pero también es una aventura erótica erótica en el sentido más amplio del erotismo no el erotismo solamente como realización sexual es una aventura del eros en el sentido platónico eros es hijo del recurso y la pobreza el eros es filosófico y el eros es decir como un deseo un deseo y también un deseo del conocimiento y yo creo que esa dimensión que tú estás apelando es que en el fondo tu libro está hablando de otras formas de viajar que habría que inventar otras formas de viajar y que hay que crear un viaje que sea estético que sea un viaje que no en el sentido del viaje estético actual turístico que tiene que ser un viaje que genera experiencias pero son otras experiencias la experiencia propia y no la experiencia meramente mimética ni la experiencia meramente comprada a otro luego tienes el capítulo de ametralladoras marca ACME que es un capítulo muy interesante sobre la bueno la condición de la fotografía contemporánea y sobre todo el turista al que le llamas un fotógrafo desbocado muy buena esta imagen y como lo que sería hoy el mundo instagramer y toda esa dimensión instagramática y como hay artistas que intentan crear todo esto del archivo que aquí lo sacas de la mano de Tacita Dean un tema interesante o como trabaja también Thomas Hirschhorn a partir de la injusticia la marginalidad sus pabellones pero sobre todo la relación entre fotografía y recuerdo y aquí haces un diálogo en este capítulo muy interesante con Juan Martín Prada con sus libros que Martín Prada en su libro sobre el ver y las imágenes en internet es un libro excelente que es un libro como yo comenté y lo hemos comentado estos libros le hemos dado vuelta a los dos ya en otras ocasiones es un libro que trata más de fotografía que de internet porque aunque el título es internet tiene y Foncuberta Prada Sontag a la que tú recuperas aquí muy bien porque Sontag evidentemente también en su primer gran libro On Photography sobre la fotografía trata también esa cuestión de la fotografía el selfie la dimensión sélfica la obsesión por el selfie tan característica de nuestra época y lo que llamaba Virilio en su libro sobre la máquina de visión las prótesis de visión la mirada sin retina esa dimensión que además es así que lo vemos que es que vas a los litios y la obsesión es hacer la foto es hacer la foto con el móvil pero en muchas ocasiones es hacerla para nunca revelarla porque lo que desapareció en la historia de la fotografía es la revelación desapareció el revelado y yo en eso siempre lo digo la palabra revelado revelado fotográfico es teología pura y dura la revelación los dioses se revelan y ese momento de quitar el velo y de revelar desapareció hoy que vamos con nuestro teléfono móvil clic 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 y estamos haciendo todo el rato fotos por otro lado todas ellas menos bellas que todas las que hicimos previamente con las cámaras que teníamos porque hoy mismo que yo hice fotos subiendo por la zona de la mujer muerta de la sierra de Madrid pues hacíamos fotos con el móvil y decía es que voy a dejar el móvil de una vez porque hace unas fotos tan malas yo también tengo un móvil que es un poco zapatófono pero donde esté las viejas cámaras que hacían unas fotos maravillosas que podía controlar yo mejor que ahora esto ahora de los filtros me parece la gran cagada pero bueno evidentemente también esa dimensión de estar con el teléfono móvil estar con los archivos de las imágenes toda esa dimensión instagramer es fundamental también como muy bien dices Flickr perdió la partida y Flickr perdió la partida porque Instagram fue el sitio donde fotos y fotos y ahora ya evidentemente ya lo que arrasó con todo como sabemos los que lo tenemos tú lo tienes y yo también me apunté es TikTok añadió un mundo que para los que nos estén escuchando es el único mundo en el que no hay COVID es decir en TikTok no hay COVID en TikTok viven una felicidad es un baile continuo un baile continuo en general es un baile continuo que yo cuando me hice de TikTok me llamó la atención porque dije pero esta gente ¿qué le ha pasado? o sea ¿en qué mundo viven? pensé que era pensé que era una conexión con otro otro planeta que había otro planeta en otro lugar o en otra galaxia donde había gente de la conformación morfológico muscular o carnal idéntica a los humanos pero dije anda hay vida en otro planeta TikTok es otro planeta donde hay una gente que está haciendo unos challenges de bailes la miré me miro me la invité a sonreír no sé qué y los que son como los temas del presente que son buenísimos porque esas coreografías de Tim que se te apaga así la cara yo cuando lo ves y luego una gente bueno unas señoras exuberantes unos chavales que no les importa anunciar a todo el mundo que sus más yo que sé sucios pensamientos es una cosa sorprendente o sea eso merece un libro yo creo el tema hay que hacer una estética TikToker sobre todo porque o sea porque realmente bueno nosotros es evidente tú y yo que somos allí como un elefante en una cacharrería intentando incluso en TikTok el más difícil todavía que es comentar libros o hablar de arte o de cultura en TikTok eso es como una especie de contradicción tecnológica una contradicción en términos pero es cierto que allí tú ves cómo entra una dimensión también curiosísima de otro viaje otro viaje a ninguna parte que es un viaje en loop ese viaje TikToker ahora acabo de ver un artículo que ha salido del amor entre un cepillo de dientes y el dentrífico que lo han hecho en TikTok que dicen que es mejor que todo el cine de Pixar cómo se enamora un cepillo de dientes y un dentrífico y es evidente que ahí te das cuenta también como de un mundo semejante yo lo he comparado estos días atrás a la orquesta del Titanic en el fondo a mí eso me lo dijo un día Pérez Reverte me encantó la frase dijo todo Titanic tiene su iceberg todo Titanic le va a llegar el iceberg entonces cuando pensaba en eso del Titanic y el iceberg dije bueno en realidad un gran momento de la historia del viaje y la cultura fue la orquesta del Titanic allí se quedaron unos tíos tocando los instrumentos acompañando musicalmente el último momento que se ahogaba que el barco se hundía y ahí siguieron los artistas como la orquesta del Titanic me parece una imagen de la cultura la cultura como ha demostrado en la pandemia que ha habido mucha orquesta del Titanic no mucha gente haciendo música desde sus casas haciendo vídeos los de la farándula cultural somos aunque no lo creamos los heredos de la orquesta del Titanic pero es que los de TikTok van más allá porque los de TikTok ya no son la orquesta del Titanic ya se ha hundido todo yo no he visto en TikTok mascarilla ni una sencillamente como tú dices gente exuberante unos cuerpos que te caes de espaldas tú dices esta gente donde está yo no los veo por ningún lado es exhibicionismo puro y duro pero por otro lado una especie de viaje no sé como demencial creo que hoy en día la única forma de por la mañana que te dé un subidón de energía es ponerte TikTok es medio droga dura te lo ves diez minutos y ya puedes tomarte el café y lo siguiente bueno terminamos de comentar el siguiente capítulo es el del souvenir souvenir la experiencia Kitz y ahí analizas pues este papel del souvenir de la mano de Fernando Estevez González fundamentalmente es el que aquí se menciona y también Benjamin el souvenir souvenir recuerdo el souvenir como complemento de la vivencia y como el souvenir es una memoria portátil que ratifica los lugares que se han visitado así lo dices en la página 83 también ahí se habla de cómo el souvenir tiene que ver con el Kitz Ferkischen decía en Múnich Ferkischen desperdiciar y esa dimensión del Kitz y la anatomía del Kitz también aparece aquí también la idea de la dimensión simulácrica de la mano de Jean Baudrillard y cómo souvenir y Kitz están muy unidos en realidad la industria del souvenir y del Kitz fueron parte casi de lo mismo en cierto momento y ese origen del XIX ese origen decimonónico introduces una cita muy buena en la página 88 de Santa María cuando dice que un mercado global necesita transoriginalidad es decir una originalidad que valga para cualquier cultura y para cualquier momento y sin embargo dice Santa María la autenticidad así como la originalidad son conceptos asumidos solo por la retórica Kitz esta es una cita interesante pero también incluso para revisarla a fondo es decir para saber si es esto cierto pero también si podría no ser cierto si podríamos también porque yo creo que lo importante sería entender que es posible alguna originalidad o incluso aunque a mí no me gusta la palabra alguna autenticidad que no fuera necesariamente Kitz es decir que la cita de Santa María está bien pero no creo que toda la originalidad ni toda la autenticidad haya sido Kitz porque por ejemplo incluso cuando Adorno hace el libro contra Heidegger que lo titula La jerga de la autenticidad es decir que la llama que le acusa de autenticidad en algún momento la acusa de sí de hasta ruralista de un ruralismo metafísico de una especie de bueno conservadurismo absoluto de protofascismo etcétera identificado necesariamente de Kitz y yo creo que ahí a veces me parece sin yo compartir como digo las ideologías de la autenticidad y de lo auténtico yo creo que hay modos de la autenticidad que no son Kitz pero incluso me atrevería a decir de modos de autenticidad hasta de cosas que a mí no me con las que yo no estoy nada cercano pero que las respeto hay figuras hasta religiosas ¿no? y religiosas y hasta figuras de personas de fe de la fe de distintas creencias de distintos credos que me parece que son auténticas y no son Kitz y no me pienso no sé yo no le tengo mucha simpatía en general a la madre Teresa de Calcuta pero no me parece Kitz que lo fuera y si me parece que era auténtica y creo que hay mucha gente auténtica que no es Kitz y mucha gente original que no lo es y en ese sentido digamos lo cierto es que se ha querido en muchos casos cuando te llegan y te ofrecen el souvenir esto es una auténtica esto es un auténtico recuerdo de Namibia pues es un souvenir que es Kitz que depende de ser auténtico pero en realidad es una falsa autenticidad es decir en ese sentido todo tu libro creo que es un libro interesante porque quiere buscar otra forma de pensar aquello que está inercialmente desgastado en la forma del pensamiento actual es decir es contra el turismo pero no contra todo el turismo es contra el viaje pero no contra todo el viaje es contra el Kitz pero no todo es Kitz en el sentido degradante del término es contra la experiencia entendida como generación de una experiencia preconstruida es decir creo que lo que hace es lo fundamental del pensamiento que es tratar de descomponer los estereotipos es decir mostrar que hay palabras que se han atascado y fosilizado y se han taxidermizado podríamos decir pero que podrían ser pensadas de otra manera para recuperar lo diría experiencias auténticas viajes auténticos y souvenirs auténticos recuerdos auténticos porque todos tenemos y tú lo tendrás tú en la casa y yo en la mía souvenirs auténticos yo por ejemplo yo recojo todos los días o todos los fines de semana cuando hago viajes o recorridos que me gustan recojo cosas en el campo que son como mis souvenirs que me ayudan a mí a recordar viajes y a veces son pues como hoy pues un elemento de esos nidos de avispa de los robles que me he encontrado camino de la zona de Revenga del pantano de Revenga y otro día es una piedra casi como si fuera yo un tipo metido en el objeto por tanto sí creo que necesitamos tener objetos que condensan recuerdos que los tiene uno de viajes y los tiene porque viene uno y dice y tenemos todos algo que te dirán es una horterada es una cursida no perdona pero es que esto lo compré allí me recuerda el viaje sedimenta experiencias como un libro como un libro también tiene algo de souvenir es decir un libro una vez que lo has subrayado también condensa una experiencia bueno en este capítulo como digo analizas el kitsch luego analizas también otra cosa que es muy importante que es como hemos llegado al momento que hay un museo en cada esquina con museos parte fundamental de la visita turística tiene que ver con esa cuestión de la estética del turista y como sobre todo hay todo tipo de museos por todas partes incluso aquí sale una cosa que yo ignoraba que hay un museo o un espacio dedicado al original en Ciudad Rodrigo que es bueno ese que habrá que visitarlo que no son tus champianos todavía pero que algún día lo serán y sobre todo bueno como también el museo aparece otra vez vinculado a la idea del Angelus Novus de Benjamin que lo citas aquí de la mano de Estevez González en la página de 94 y como hay museos por todas partes y como todo pareciera que podía ser musealizado y aunque hubo todo y luego tú aquí señalas una cosa cierta hubo una gran crisis de los museos en España que hubo una floración de setas como los museos salían como setas otoñales y como después de la crisis económica el 2007 o 2008 muchos de ellos fueron abandonados a la mano de Dios lo más triste es que muchos fueron abandonados a la mano de Dios casi desde el principio la expresión dejados de la mano de Dios es como que Dios los fuera a ayudar es que ni Dios ni el concejal es decir no ayudó a nadie con lo cual museos el Meillac en Badajoz el Dados en Salamanca la experiencia que no se cuenta muchas veces como toca porque es una experiencia muy muy compleja el otro día también un TFM que estuve que está en el tribunal era nada más y nada menos sobre el Meillac sobre el Dados y sobre el Musac pero de alguien que no había estudiado a fondo fíjate no había hecho los deberes de entrevistar a los que han como tú habían estado en el Dados en el Meillac que estuve yo en su fundación para contar la intrahistoria pero no con maldad sino para poder hacer trabajos de investigación serios que es proyectos que surgen pues por una perspectiva así muy fuera de quicio a veces del político que luego surgen y se desarrollan por el entusiasmo de los que los gestionan y luego van al cubo del olvido y de la basura porque nadie quiere darle la continuidad sensata que tendrían que tener es verdad que ahí también aparece la idea de cómo los museos sin embargo a pesar de la crisis del 2008 no dejaron de crecer después porque todos los de Málaga acuérdate todos los museos malagueños surgen después y toda la zona de Dubái por ejemplo toda la apuesta de Dubái Emiratos Árabes es decir cómo el Golfo Pérsico tomó un modelo turístico que ha sido una cosa de los últimos tiempos es decir de repente todos los países del Golfo Pérsico que no eran petrolíferos que no eran países fundamentalmente petrolíferos pero también algunos de ellos se dieron cuenta que el modelo del petróleo ya estaba camino de su extinción y se reciclaron en sentido entre comillas reciclado hacia el turismo en el sentido de que Abu Dhabi Dubái Emiratos Árabes todo esto el Louvre en Abu Dhabi todos los museos que fueron proliferando en esa zona del mundo más rico del mundo árabe más rico y más tiránico por cierto y también más preocupante entonces todo ese mundo se dio cuenta de que tenía que utilizar el factor arte como un factor a la manera del efecto Guggenheim de Bilbao para aglutinar vectores de turismo bien es verdad que hay una cosa cierta yo he visitado algunos de esos países por estas dinámicas museizantes o musificadoras hay un momento en el que dice uno bueno pues me podéis vender si queréis la pólvora sin humo pero me parece que no hay aquí experiencia turística ni siquiera en el sentido banal del turismo porque hay un momento en el que tú dices vale ir hasta estos lugares a ver estos museos que son más bien mcdonalización museística que en museos específicos son puramente merchandising o una terciarización de los museos principales es como cuando dicen en Málaga el Pompidou de Málaga perdón perdón de que estoy hablando esto es una esto es una farsa esto es un fake un fake arquitectónico un fake como proyecto cultural pues lo mismo pasa en estos lugares si una arquitectura de Jean Nouvelle una arquitectura de Gering o sea el factor ese arquitectónico como factor post-efecto Guggenheim también tratas aquí los no lugares y sobre todo también ofreces la propuesta a desarrollar porque es una propuesta hay que la sugieres en la 98 en la página 98 pero una propuesta importante de el museo como no lugar claro esa idea que propones ahí del museo como no lugar es muy curiosa porque el concepto de non lieu de no lugar de Margot Ye es que el no lugar es un espacio en el que no es posible la experiencia ni la memoria es decir eso lo dice Marco Ye en su libro no lugares espacio de anonimato una antropología sobre modernidad y ahí uno dice vale si los museos son no lugares querría decir que traicionan su vieja etimología ¿no? lugar de las musas ¿no? es decir el museo lugar de las musas en ese sentido el museo apela a la memoria pero si el museo es un no lugar querría decir que el museo no tiene ya memoria es decir que no tiene la capacidad para ser un espacio para la memoria ¿por qué no es un espacio para la memoria? por lo que dices en los capítulos precedentes porque es un lugar para la experiencia está pensado solamente para el reconocimiento turístico para la circulación lo que llamaba Benjamin la percepción acelerada y el siguiente capítulo es el capítulo último antes del epílogo que se titula el otro como dimensión en el que aparece esa necesidad del otro y del respeto al otro yo creo que este capítulo en realidad atraviesa y subyace en todos los precedentes es decir que en el fondo todos los anteriores tienen un factor otro o un factor de alteridad como decíamos en el sentido de que en todos los capítulos late que tiene que haber otro turismo que tiene que haber otro viaje que tiene que haber otra experiencia que tiene que haber otro museo y esta idea del otro aparece como el otro como espacio y como ámbito de reconocimiento conocimiento y acogida y sobre todo esa dimensión de como el otro aparece como algo que no tiene que ser meramente un otro que exótico o un otro de contemplación turística que tenga que ver únicamente con una curiosidad la del turismo que no tiene límites e incluso ahí cuando hacia el final también terminas citando a Baumann y la ética postmoderna y la ética del otro lo que está claro es que ahí lo que estás es aludiendo a la necesidad de entender al otro sin cosificarle ni exotizarle ni pedestalizarle pero al mismo tiempo para aparentemente elevarle y al mismo tiempo humillarle y ofenderle para convertirle en algo absolutamente otro como una especie de gran otro del otro o una otredad radical sino ese otro que es también el otro de nosotros mismos es decir nuestra propia dimensión de otredad y también creo que hay late evidentemente una ética y una política y una estética de la hospitalidad una ética de la hospitalidad es decir que al final el asunto fundamental es qué es lo que pensamos y cómo reaccionamos ante la llegada del otro todo este tema es un tema muy de la de Levinas Levinas tiene lo que llama la ética del otro y del otro con el otro y es un tema además también que estaba muy presente incluso en la filosofía francesa pues por ejemplo también el papel que tiene el otro y la otredad en Deleuze y Guattari en Antiedipo en Mil Mesetas que es un libro que se llama es un tratado de nomadología pero sobre todo esa necesidad de qué es lo que el otro genera en nosotros para que no genere pánico, miedo ni meramente rechazo y violencia y exclusión y hay siempre apelo a la cultura griega antigua en la que se entendía que el que llega de lejos el xenós xenós extranjero de bienes xenofobia el xenós es o un embajador o alguien que nos trae dones y bienes o es la encarnación camuflada del dios es decir tiene que ser acogido el otro tiene que ser acogido con festejos con banquetes como cuando como el retorno de Ulises que va de banquete en banquete aunque a veces se meten líos como el cíclope o como Circe o como el país de los lotófagos pero ante el otro hay que tener una actitud de hospitalidad y sobre todo esa ética de la hospitalidad y esa estética de la hospitalidad tiene que evitar lo que homofónicamente suena igual aparentemente aunque es tan diverso que es la ética de la hostilidad la cultura se basa en una hostilidad permanente y la hostilidad fronteriza que tú has estado marcando la hostilidad los modos de la exclusión los modos de la desigualdad la perpetuación de la desigualdad económica el racismo el sexismo la fobia hacia los comportamientos del otro o la mera exotización ya digo no es que su forma de vida sino entender que lo ajeno es humano la famosa frase de nada humano me es ajeno tenemos que entender que lo otro es algo que es constitutivo de nosotros mismos pero que no podemos rechazarlo y por último el epílogo que es el epílogo donde señalas que comenzaste a escribir el libro antes de que surgiera el COVID pero que también estabas en él cuando metido en esa escritura cuando tuvimos que confinarnos y meternos en nuestras casas y que por tanto es un libro que habla de la estética del viaje en el momento en el que todo se ha paralizado en el momento en el que ya estamos con la paralización y cuando el viaje al que llamas psicosis viajera se ha paralizado das aquí los datos de como en el 2019 el número de turistas en el mundo era de 1400 millones de personas es una cifra que en sí mismo da vértigo es una cifra que revela el carácter tremendo y como es un factor fundamental económico y de generación de beneficios y como el turismo es una de las industrias como se ha podido comprobar más vulnerables que existen y como la presencia del virus así lo dices en la página 110 puede que cambie por completo la forma de actuar de la gente de relacionarnos con los demás y ya está cambiando la forma de viajar que es el no permitir los viajes y el de tener que protegernos el tener que hacer cuarentenas etcétera terminas el libro mencionando a Guy Debord como en la sociedad del espectáculo se refiere a la banalidad del viaje y como este ha dejado de ser una aventura para convertirse en un producto de consumo y como es ese producto del consumo que es en realidad la ley marxista de la equivalencia general de las mercancías es decir es un sistema de circulación de mercancías en el que nosotros mismos nos convertimos en mercancía en el turismo y visitamos lugares pero en realidad los visitamos sin que nada del lugar impregne en nosotros es decir porque esto es así uno puede ir y lo vemos constantemente nos ha pasado a nosotros es decir nadie puede tener la cara dura pretencioso elitista de pretender que no es turista a mí me alucina cuando llega alguna gente y te dice yo no soy turista yo soy viajero eso te lo dicen así muchos no, vosotros sois turistas vosotros sois la masa yo soy el aristócrata que viaja yo soy un flaneo vosotros sois unos putos borregos soy el rebaño yo mismo he tenido que hacer turismo y he hecho turismo y he estado o sea he estado circulando en esos cauces del turismo y hasta he ido que no volveré salvo que me torturen en un crucero y dije una y no más o sea me parece una experiencia horrorosa y en viajes planificados pero lo he hecho porque hay veces que digo mira voy a comprar el viaje planificado y no sé qué y bueno cuando lo he hecho sencillamente sentí que era una tortura me sorprendía que los que viajaban conmigo formando esa comunidad de los que van juntos que se yo en un viaje por el Nilo yo les veía encantados de la vida pero no sé si iban igual de jodidos que yo porque es que no no me parecía otra cosa que una vergüenza lo que estábamos haciendo una experiencia horrenda nauseabunda o sea vergonzoso o sea lamentable ibas ahí a la pirámide venías y ibas y decías qué cojones hago yo aquí de esta manera pero no por la gente con la que iba que me parecían algunos una maravilla divertidísimos era una patraña porque no sobre todo por una razón es que ibas acumulando trayectos que te decía hoy Viena-Praga comparada en el castillo del no sé qué y el puente Carlos pero ibas de 11 a 12 puente Carlos de 1 a 12 es así es así visita en autobús y volveremos comeremos comida en restaurante típico de Praga ibas bueno primero todo era bazofia bazofia ibas al peor restaurante de Praga ibas a una hora luego llegabas allí no había entradas entrabas iba un tío siempre con un paraguas a toda carrera como te quedaras a contemplar un cuadro la cagabas porque bueno luego además como ya como tú dices en el pastoreo te tratan como como mugre pues realmente hay un momento en el que ya te desprecian a un nivel tan grande y además la típica historia vas al autobús y que falta una señora de Leganés que nos ha despertado o un señor de Getafe que se ha quedado sobao porque se tomó cuatro copas de más anoche y la típica historia que va a salir el autobús del tour operator de Viena y faltan cuatro mendrugos o mendrugas que no han llegado a tiempo y ya no llegamos entonces ya te dicen no podemos hoy visitar el Kunsthistorisch Museum de Viena porque me cago en los muertos pero para qué hemos visto o sea terminando de comentar el libro termina el libro hablándonos de cómo estaríamos en una situación de esas catástrofes como fue también el atentado del World Trade Center del 2001 y cómo modifican estas cosas también la vida porque evidentemente el atentado creó el Patriot Act el Acta Patriótica creó la guerra contra el terrorismo creó también el Estado de Excepción y como hoy dices y terminas el libro diciendo el miedo es libre de la sensación de que la mayoría de la gente vive aterrorizada desde hace tiempo debido al constante shock que nos ofrecen los medios de comunicación la realidad del virus no le quita hierro a un asunto que ya estaba presente en nuestra sociedad en este sentido creo que el final del libro es muy muy importante sobre todo porque nos muestra que es un libro que viaja más allá del viaje es decir que no es un libro que sea solamente sobre el viaje o que nos dé solamente una reflexión sobre qué es viajar y cómo qué es el viaje en el arte sino que es una reflexión sobre el papel de las imágenes en la constitución de la sociedad y también sobre las pasiones que nos gobiernan y nos movilizan y nos vuelven sedentarios y como vamos de la curiosidad estético-turística al pánico mediático al confinamiento vírico a la dificultad para organizar nuestras vidas al consumo de pseudoexperiencias a la falta insisto en ello de autenticidad y a la falta de comprensión de tu propio tiempo y por lo tanto creo de verdad Rafael que has hecho una reflexión muy seria el subtítulo del libro Reflexiones y yo creo que haces un conjunto de reflexiones sin voluntad afortunadamente dogmática sino creando perspectivas de interpretación un libro por cierto es lo último que diré al margen de empezar ahora a dialogar si te parece escrito en un modo ensayístico nada críptico no hay pedantería no es un libro que está pensado para que sea entendido y leído por gente que tenga intereses culturales es decir no está dirigido a todos porque hay veces que te dicen es que no es que es para todos pero no está dirigido tampoco a nadie está dirigido a aquellas personas que les interesen reflexiones estético-culturales sobre nuestra época sobre nuestro mundo sobre lo que nos pasa es un libro por otro lado que no es un libro solamente de amargura es un libro que ve los problemas que ve las dificultades pero no es un libro ni lista ni es un libro digamos así que únicamente nos quiere anunciar que ya se ha acabado todo y que tenemos que cuanto antes tirarnos por un precipicio yo creo que es un libro que está como en general creo que tu tono marcado por la necesidad de ver también con un cierto tono utópico porque también la utopía es parte del viaje es un ideal regulativo del viaje político porque si no pensáramos que hay otro mapa otra cartografía pues no seguiríamos avanzando dice José Esteban Muñoz en su libro Utopía Queer que un mapa del mundo que no incluía la utopía sería un mapa del mundo que no tendríamos que recorrer ni viajar por tanto si viajamos es porque creemos que existe lo que llamaba blog un principio de esperanza bueno me he extendido durante un tiempo largo veo que ya 20, 46 eso quiere decir que llevamos casi una hora y tres cuartos hablando del libro de un libro se puede hablar siempre mucho yo conocía de tu producción de libros solamente el de arte estética friki medios de comunicación que fuiste también muy amable y me mandaste has escrito verdad otros libros el sistema del arte contemporáneo 10 artistas imprescindibles para niños 10 obras imprescindibles para niños la obra de arte en el siglo XXI es decir que tienes una producción ya extensa en la que siempre digo que lo más una de las cosas que más te elogio es la generosidad en dialogar con otros autores con otros libros también la voluntad de hacer accesible las cuestiones culturales y artísticas es decir una voluntad claramente pedagógica por tu parte que en muchas ocasiones imagino que hay pues gente que hasta no lo entenderá porque yo creo que una cosa muy incomprensible es la generosidad es decir que cuando hay gente generosa hay mucha gente que no lo entiende que no entiende que se sea generoso porque claro en un mundo donde hay muy poca generosidad y amabilidad yo creo que cuando a veces eres amable y generoso pues levantas sospechas a mí me lo dice mucho mi mujer dice cuidado que a veces si eres muy amable pensar a la gente que algo malo te traes entre manos pero tú eres una persona amable cordial dialogante y esa generosidad también tiene que ver con ofrecer procesos reflexivos ofrecer cultura y sobre todo insistir en que este es un viaje y un trayecto y un territorio que se puede hacer y se debe hacer es decir que en muchas ocasiones es verdad que da sin sabores da sin sabores porque uno para qué me habré metido en estos jardines porque de hacer este tipo de libros y este tipo de actividades también en la red pues en muchos momentos uno mete muchas horas en planificarlo esto es un trabajo de tiempo escribir es un término de verdad es muy difícil escribir no es una tarea sencilla hay mucha gente que tiene una fantasía que yo no sé de dónde la han sacado que sueñan con escribir libros y que dicen yo quiero escribir una novela afortunadamente se meten en la novela porque el ensayo tiene otras exigencias pero escribir no es fácil es una cuestión que requiere muchas horas de trabajo muchas horas de estudio que luego da un placer casi morboso cuando te das cuenta que lo has conseguido y estoy convencido que para ti haber hecho este libro que trae en portada este paso de cebra es también bueno el poder transitar como cuando uno cruza un paso de cebra que es tratando de que no te atropellen porque está el semáforo en verde también mirando hacia los lados para que no te pille nadie que se va a saltar el paso de cebra pero también esos lugares donde te marcan que por ahí puedes cruzar y tú vas haciendo desde hace años tus propios pasos de cebra intelectuales donde tú vas cruzando esas aceras que son la historia del arte la estética la reflexión crítica la política la gestión cultural la docencia y estar cruzando esos pasos de cebra que es estar atento a que pasan cosas en las distintas aceras y pasan cosas en distintos lados de la calle y que hay distintas riberas del río y que hay distintos espacios en el planeta y que nuestro mundo no tiene que ser pequeño porque es un mundo que nos tiene que acoger a todos es decir esa hospitalidad y esa accesibilidad y esa viabilidad ese conducirnos por pasos de cebra ese poder tender puentes y cruzar a través de esos puentes es una tarea que está destinada a gente generosa como lo eres tú por tanto mis elogios mi reconocimiento a tu trabajo porque es un trabajo importante y esto es lo que quería decir sobre el libro bueno pues oye yo nada que quieres que te diga encantado de todo lo que has dicho me parece fenomenal yo creo que oye nada ni una crítica nada así que esto es el ideal el ideal bueno si quieres comentamos unas cosas podemos decir a la gente que nos está viendo que si quieren hacer alguna pregunta pues sobre todo para el profesor Fernando Castro que será mucho más interesante que lo que yo diga pues podemos contestar después un par de preguntas o tres yo voy a apuntar unas cosas vamos tenía apuntadas algunas cosas que ha comentado Fernando y entonces yo creo que sería interesante hablar sobre ellas si me quieres interrumpir en algún momento Fernando me interrumpes vale la primera cosa que él ha dicho y que yo creo que es importante es acerca un poco de la reflexión es decir en muchos casos en el libro aparece cuál es el punto de vista con el que nosotros vemos cierto tipo de situaciones pero a mí me gusta también ofrecer alguna alternativa y decirle a la gente cuál es la alternativa que puede tener sin obligar a nadie a que puedan hacer una cosa o dejen de hacerla pero el tema de la reflexión yo creo que es importante yo muchas veces lo repito mucho en nuestros diálogos que hemos tenido también con el doctor Soriano y con Rayitos yo creo que incluso eso es ante la obra de arte o en muchos casos la obra de arte lo que tiene que ofrecernos es una reflexión pues yo creo que la reflexión crítica es importante en nuestro mundo actual es decir no tenemos que conformarnos con lo que nos han hecho hay alternativas o hay una alternativa diferente y a lo mejor está bien que nos la planteemos o que busquemos esa alternativa o sea que yo creo que por ahí esta sería una de las primeras cosas acerca del libro que yo creo que hay que plantear otra es que lo señalaba Fernando al principio y después lo vuelve a decir al final del libro que tiene que ver con los autores muchos de los autores que aparecen citados en el libro y es que muchas veces como bien ha dicho Fernando nosotros en España tenemos la tendencia a que lo de fuera es lo mejor pero por qué no vamos como tú dices por qué no vamos a establecer un diálogo con las personas que tenemos aquí y por qué no vamos a leer a las personas que tenemos aquí que van a decir cosas tremendamente interesantes y podemos hacer un diálogo con todas ellas es decir ¿cuántos autores españoles aparecen en el libro? pues es que yo creo que aparecen un montón de ellos o sea más de la mitad son autores que han escrito libros en los últimos años acerca de temas que tienen que ver con la teoría del arte con el viaje con la crítica o con la imagen o con todo esto o sea pues eso es es decir pues hablamos de Patricia Marcelli por ejemplo de Juan Martín Prada de los libros del propio Fernando que está citado en muchas ocasiones en el libro y que no ha querido decir ninguna de ellas pero ya os aseguro yo que está citado varias veces en el libro pues a modo de diálogo como decimos ¿no? vamos a dialogar sobre lo que dicen estos autores y vamos a ver si nos parece bien o planteamos o planteamos a lo mejor una alternativa a muchas de las cosas que allí se dicen hay otra cosa que yo también quiero señalar aunque y es que resulta bueno ahora hablamos un poco más de los temas pero es que resulta que en el epílogo del libro que está completamente de actualidad es que es completamente actual que está escrito en mayo el epílogo del libro que resulta que estamos en octubre y es completamente actual porque resulta que la pandemia no se ha ido que no sabemos cuál es el futuro del viaje que no sabemos si las cosas que se dicen en este libro se van a volver a pasar o no realmente no lo sabemos es decir lo apuntaba me lo mandó Carlos Jiménez o lo escribió en su muro de Facebook porque él había leído el libro también porque además Carlos Jiménez está citado también en parte del libro y entonces lo decía él pues realmente no sabemos si este libro es el final de algo y el principio de otra cosa bueno esperemos que no y que todo pueda volver a ser como antes que todo pueda volver a la normalidad yo creo que que por ahí una cosa bueno sigo con alguna cosa más el libro comienza en la introducción hablando de una obra de Frank Zuckerman y yo creo que esto o sea la obra de Frank Zuckerman sobre los 23 fantasmas que así se llama era un poco el nudo principal sobre el que debía partir el libro porque yo tenía vamos tenía bastante claro que en el tema del viaje el libro no podía contemplar solamente el viaje tal como nosotros lo entendemos que es bueno vamos a hacer turismo a un sitio o tal o lo que sea no 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 hay que hablar del viaje en esa gente que también viaja y que tiene problemas y que viene buscando una vida mejor o esa gente que sale de sus países pues escopetaos porque les están persiguiendo y resulta que tienen que entrar en otro sitio y cuáles son las dificultades que tienen todas estas personas para poder entrar en estos lugares entonces la obra de Frank Zuckerman yo creo que si no la conocéis os invito a verla o a estudiarla o a buscarla en internet que se llama 23 fantasmas yo creo que sintetiza perfectamente las dos cosas es decir tanto el mundo moderno que nosotros tenemos en los países desarrollados como todos los problemas que tiene la gente que intenta llegar a estos países pues buscando una cosa mejor hay un tema que a mí me interesa mucho y la verdad es que yo lo tengo es una cosa constante en muchos de mis libros la verdad y es el tema de la imagen de hecho yo creo que a mí me gustaría tratar este tema y escribir el próximo libro sobre el tratamiento de la imagen y cómo usamos la imagen actualmente entonces por ejemplo el libro de crítica del mundo de imagen de José Jiménez a mí me parece esencial y la diferenciación que tenemos que hacer con la publicidad con el diseño con los medios de comunicación y con la imagen artística donde dejamos la imagen artística si separamos todo este tipo de cosas entonces yo creo que el diálogo con el libro de José Jiménez o en otros casos con Focuberta o en otros casos con Juan Martín Prada y su magnífico libro del ver y las imágenes del tipo de internet pues me parece esencial ese tema bueno el tema de la frontera es un tema duro yo reconozco que el libro de Mesadra y de Nielsen es bastante es un libro duro bastante duro y bueno a mí me interesaba sobre todo hablar de los problemas que puede haber no solo los problemas físicos problemas físicos de fronteras físicas o de fronteras o de fronteras pues este tipo de vallas que tú te puedes encontrar también sino también hablar de de las fronteras mentales que nosotros tenemos en muchos casos o de las fronteras interiores que se plantean para muchas de las personas hay un detalle yo creo en el libro que habla de los taxistas de Nueva York que dice que la mayoría de los taxistas de Nueva York muchos de ellos son de origen hindú o pakistaní muchos de ellos tienen carreras universitarias informáticas pero jamás van a poder llegar porque no le reconocen el título en Estados Unidos con lo cual jamás podrán llegar a algo más que a lo mejor conducir con una licencia de otra persona en Nueva York o sea que que por ahí va y tú has comentado y yo creo que también me parece interesante a mí el tema de las segundas generaciones porque como tú sabes yo he trabajado con extranjeros mucho mucha gente que venía de Estados Unidos hemos dado algún máster también de enseñanza de español lengua extranjera y entonces ahí a lo mejor se podía ver un atispo de que quizás algunas personas que habían llegado con cierta formación podían escalar o sea podían llegar a una escala social que les permitía tener un tipo de relación diferente a la que tenía pues este tipo de inmigrantes que en muchos casos tardaban años y años en conseguir una tarjeta verde que es como llaman así al permiso de residencia en Nueva York yo creo que en España quizás no lo vemos todavía pero a lo mejor como tú dices esta gente que está llegando y que pues tiene la posibilidad de acudir a la escuela pública o mejor de llegar a la universidad con las facilidades que da nuestro sistema pues es posible que lo veamos y estas segundas generaciones se integren en unos puestos de trabajo que no tengan que ver pues con como decimos con la hostelería o bien con la limpieza a domicilio o con yo que sé con la construcción o con otro tipo de cosas o este tipo de de trabajos entonces por eso me interesa estas fronteras interiores que también nosotros tenemos incluso yo lo señalo en el libro a mí me parece entre muchas comunidades autónomas que a veces pues son lo peor porque es que no tienen sentido muchas de esas muchas de esas cosas bueno el tema del pastoreo a mí me gusta porque como tú ya sabes yo he pasado mucho tiempo en Sevilla entonces a mí me da la sensación de que allí pastorean a la gente y bueno los llevan de la catedral al alcázar y el alcázar al tablado flamenco y al final yo lo digo alguna vez yo pienso que en muchos casos muchos de los extranjeros que vienen muchos casos orientales chinos coreanos japoneses realmente no saben si están en la alhambra de Granada o están en el alcázar de Sevilla o han ido al alcázar de Córdoba o resulta que visitaron el Museo Compidú de Málaga o sea yo es tal el jaleo como tú has señalado también o sea es tal el jaleo que a veces pues resulta resulta imposible ¿no? viajamos se viaja pero en qué condiciones se viaja es decir no estaría bien plantearse en qué condiciones estamos viajando en algunos casos que yo creo que era uno de los temas que también a mí me interesaba señalar aquí en el libro ¿no? se enteran realmente las cosas que les están diciendo ¿eh? realmente les están diciendo la verdad a muchos de los que de los que están escuchando a los guías que están allí se plantean pues no sé si el cuerpo de Alfonso X el Sabio o de perdón de Fernando III el Santo por ejemplo está incorrupto no está incorrupto en la catedral de Sevilla porque se lo ha dicho el guía no sé bueno este tipo de este tipo de cosas ¿no? que yo creo que tienen que ver con este con esta idea del nuevo del nuevo pastorio ¿no? luego también me interesaba a mí pues hacer esa diferencia entre lo que significa la experiencia y lo que significa la palabra sensación me refiero al viaje en este caso no a otras cosas pero pero si el tener una experiencia o cómo es adquirir una experiencia y después el tema de qué significa tener una sensación o adquirir una sensación que yo creo que también en el viaje es importante y adquirir una sensación yo en este caso lo relaciono con un viaje que tenga un tipo de motivación concreto que puede ser deportivo por ejemplo para ver un partido de fútbol para visitar una exposición a lo mejor en un museo concreto de una ciudad o en alguna o alguna cosa de este tipo ¿no? es decir pues eso y también pues quizás la aventura que puede generar todo este todo este tema ¿no? bueno hemos hablado de la asamblea de ahora de marcarme porque ya os digo a mí es un tema que me interesa también el tema sobre todo señalar un poco que la imagen artística desde mi punto de vista ha desaparecido es decir que la imagen que se hace a través del teléfono móvil no tiene ninguna voluntad artística sino que tiene una voluntad de simple comunicación como dice Jean Foucouberta en muchos casos y que el selfie pues ha venido a destrozar todo lo que nosotros teníamos o imaginábamos como una cosa que tuviera que ver con el arte o algo así bueno bueno me interesaba me interesaba me interesaba el tema de la memoria también y cómo cómo influía el souvenir como como al mismo tiempo para activar la memoria y al mismo tiempo para activar el diálogo ¿no? y sobre todo cómo la imagen en muchos casos puede sustituir al souvenir porque lo que nos interesa es dar cuenta de lo que hemos hecho de lo que estamos haciendo en un momento concreto entonces yo creo que por ahí también había había una cosa bueno el museo como contenedor contemporáneo y también un poco como como esa percepción que tú has señalado de la mirada distraída que podemos adquirir o que podemos tener cuando visitamos muchos museos porque en realidad como no tenemos tiempo pues como decía Benjamin cómo vamos a tener una contemplación de la obra de arte que nos que nos haga digamos pues no sé pues pues llegar a un nuevo nivel ¿no? que nos lleve a un nivel a un nivel diferente y luego en el libro de Patricia Marcegui yo termino con esto hablaba sobre el otro como dimensión y a mí me gustaba esta idea del otro como dimensión pero yo quería darle una vuelta y entonces no es no es la visión del turista que ve al otro de una manera concreta en muchos casos un turista que ha venido a ser servido por el otro sino cuál es la visión del otro sobre el turista y yo creo que para mí esa era esa idea cómo cómo ve el turista al visitante y cómo influye todo el tema del estereotipo también en el en el propio en el propio en el propio persona que vive en ese lugar y que se ve asediada por todo lo que tiene que ver con el turismo que en muchos casos como hemos dicho pues oye destroza las dinámicas de la ciudad en la mayoría de los casos y yo en el libro además está citada Venecia o está citada Barcelona como ejemplos de cómo estas dinámicas que se han parado por completo como tú señalabas ahora o sea que Barcelona que es una ciudad que tenía 8 millones de turistas pues ahora mismo no tendrá ninguna actividad y toda la gente que dependía en muchos casos de todo esto que lo cual se señala también en el epílogo y de las posibilidades de cambio que pueda haber después del COVID y después de la enfermedad que estamos sufriendo bueno estos apuntes que yo tenía tomados aquí de las cosas que ha comentado Fernando y que me parecen interesantes no sé Fernando si has visto alguna pregunta que pueda ser interesante contentamos un par de ellas tres yo creo y he visto aquí una de que es de las últimas que ha entrado en el chat de Paola del Arejo que dice que ha comentado bueno la ha puesto dos veces se ve que que la ha pinchado dos veces que dice sigue vigente el gran tú ese baño cultural que hicieron escritores como Goethe o pintores como Tarner cuando iban a Italia bueno pues me parece una pregunta interesante hacía yo en la presentación una alusión al gran tour a los viajeros melancólicos a los Splinish Travelers a ese viaje que hacían a Italia que atravesaba los Alpes y atravesaba las montañas también italianas y llegaba a las hermosas tierras de Italia y en esa cuestión sí creo que podríamos decir así a bote pronto que el gran tour desapareció que además tuvo su momento histórico crucial como decía el libro de Alain Corbin La invención del vacío analiza y comenta a fondo el gran tour y hay libros de Jens Starowinski que también han estudiado la importancia que tiene el gran tour y ese viaje melancólico que era un viaje que también ha ido desapareciendo sobre todo porque un tema que a mí me parece interesante van cambiando tanto las tecnologías los medios y sistemas de transporte como la cosmovisión que tal vez es el cambio más importante como va cambiando la visión del mundo pero sobre todo también las pasiones las pulsiones y hasta las enfermedades entonces cada época con las enfermedades que la caracterizan y también la nuestra está caracterizada como bien señala Rafael al final de su libro por el COVID pues las distintas enfermedades han creado su propio proceso cultural y sin duda una de las enfermedades que ha tenido más rendimiento artístico una de las afecciones más importantes fue la propia melancolía es decir el hombre de genio el ideal renacentista de hombre de genio se articula sobre la teoría de la melancolía fusionando el problema 30 de Aristóteles con la teoría de de los furores o de las manías la manía filosófica la manía poética la manía profética y en el renacimiento sobre todo Marcelo Ficino va a ser el que va a crear la idea del hombre de genio que está bajo el signo de Saturno y toda esa idea del bajo el signo de Saturno que la ha estudiado Panosky Krivansky Flixal y tantos después de él tiene que ver con aquella gran teoría de la melancolía que llega hasta Barton hasta el libro de Barton la anatomía de la melancolía y una de las curas de la melancolía es el viaje entonces a los melancólicos se les recomendaba varias cosas hay distintos modos de la melancolía la melancolía se curaba con la música y también se curaba con el viaje y con el teatro teatro una cura melancólica pero es muy curioso porque el fármaco como pasa ahora con la vacuna el fármaco significa en griego veneno y antídoto es decir lo que te enferma es lo mismo que te cura en dos instales que tu cuerpo reacciona frente a ello por eso la penicilina es la enfermedad la misma la que te cura es el famoso moto de similia similibus curantus lo semejante con lo semejante se cura el COVID es ahora crear en realidad la vacuna para el COVID tiene otras características porque es un sistema la vacuna que están inventando o que están tratando de crear es un sistema distractivo para un punto de enganche en la proteína del propio virus pero en realidad siempre es cultivar la enfermedad en dos instales que tu cuerpo genere anticuerpos que reaccionan frente a la enfermedad y es muy curioso porque el Grand Tour surge de esa teoría ¿qué provoca tristeza? el viaje el viaje provoca tristeza porque te marchas de tu patria es la distancia de tu patria de tu país natal de tus seres queridos por tanto el viaje tiene una componente de aventura de pasión de búsqueda de los conocidos pero el viaje es un viaje triste porque te despides y esas despedidas te marchas pero no sabes si volverás por tanto el viaje genera tristeza y la música es una experiencia triste toda la música es triste porque la belleza de la música es que la belleza de la música es efímera tú estás escuchando un pasaje bellísimo ahora si pusiéramos qué sé yo de la flauta mágica o un pasaje maravilloso de Haydn y sentiríamos la hermosura tremenda de ese pasaje y la tristeza que encarna ese pasaje musical porque está desapareciendo eso lo teorizó mejor que nadie Schopenhauer en el mundo contra y representación por tanto lo que decidieron que curaría a la melancolía es lo mismo que la producía dijeron si te da tristeza la música escucha más música y si te da tristeza el viaje haz otro viaje solo que es un viaje civilizatorio y es un viaje cultural que lo que te lleva es a que tu melancolía que es enorme porque es lo que te está llevando a no poder reconocer nada ni siquiera tu propia sombra ni tu imagen en el reflejo del espejo trates de sobreponerte viajando y qué es lo que va el viaje melancólico donde llevaba llevaba a las ruinas de lo clásico no llevaba a lo clásico llevaba a las ruinas de lo clásico porque hay que reconocer que se viajaba para ver el esplendor perdido de una época ya pretérita y pasada por tanto cuando los viajeros melancólicos que atravesaban las montañas y no las rodeaban sino que las atravesaban era porque era fundamental también la experiencia de cruzar las montañas y de ver los volcanes porque por ejemplo para Goethe era más importante la vulcanología o la reflexión vulcanológica que la subida a las montañas tipo Everest como hemos dicho ahora de subir a una cima entonces ¿por qué los volcanes? porque los volcanes eran la manifestación de un mundo enérgico telúrico volcánico un mundo de fuego que se había secado o que se había petrificado y el volcán es la imagen de la pasión fría es decir el mundo era volcánico y hoy tenemos solo lava la lava ya petrificada ya no fluye el calor del volcán ya es solamente un terreno intransitable y el viaje melancólico que llevaba Firenze que llevaba Roma que llevaba Nápoles que luego compraba un souvenir porque los grabados de Piranesi eran el souvenir del viaje del viajero melancólico era un viaje muy diferente del actual por una razón era un viaje aristocrático era una experiencia cultural aristocrática era para aristócratas es decir lo podían hacer solamente los hiperadinerados es decir no era un viaje cualquiera hoy en día el Grand Tour por ejemplo hace unos años se habló del Grand Tour de nuevo porque coincidió hace unos años esto pasa cada cierto tiempo es una coincidencia de fechas que es cuando coinciden al mismo tiempo la Bienal de Venecia el proyecto de Muster la documenta de Kassel y la Feria Basilea que es todos los años Kassel es cada cinco años Muster es cada diez la Bienal de Venecia es cada dos Basilea todos los años y eso cada cierto tiempo coinciden todos esos eventos entonces hubo un paquete de viaje que se llamó el Grand Tour del arte contemporáneo que se vendió yo de hecho lo hice lo hice sin hacerlo planificado pero lo hice es decir que y eso todo el mundo en aquella época que era una época pre-Facebook todo el mundo he completado el Grand Tour de hecho te daban un carnet que podían sellarte en todos los sitios para que se supiera que habías estado en Documenta en Muster en Basel en Venecia y ese era el viaje de la VIP Art del VIP del arte actual porque ¿qué lo podía hacer? pues eras un curator que te invitaban a todas partes como era mi caso o eras un tío con dinero que podías ir por todas partes o eras el típico plita los peones del arte contemporáneo esos sacrificados profesores amantes artistas que fueron de cita en cita de salto en salto pero no era para nada Grand Tour porque no era la melancolía era en realidad un sistema de reconocimiento del arte de clanes y de clubs porque no es lo mismo hacer el Grand Tour este del que hablo Castle Munster Basilea Venecia siendo un curator o un artista un director de museo un artista conocido no era igual que lo hiciera Valdasari a que lo hiciera un joven artista salido de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca con ahorros y un montón de billetes de tren encadenar a viajes por Europa para hacerlo no es lo mismo el que dormía en el Bauer Hotel en Venecia que el que estaba en una pensión en las afueras de Castle entonces el viaje como viaje sobre todo por una razón hoy aludir a la melancolía creo que está clarísimo es aludir a una afección estética pasada es decir ya la melancolía cambió en depresión en bipolaridad en la fobia en paranoia en cosparanoia yo creo que ese momento que es también fundamental que es analizar estados psicológico colectivos no psicopatologías colectivas si hubo una época marcada por la melancolía desde el renacimiento hasta el romanticismo nuestra época no es una época melancólica que hay razones para la tristeza muchísimas ahora están muchos teóricos hablando de cuáles serán las patologías psicológicas que arrastrará el COVID que las está arrastrando y las va a arrastrar o las va a generar porque evidentemente no saldremos de esto sin huellas némicas cada uno con su experiencia saldremos y habrá habrá una pero en la medida en que ahora estamos en un momento como se señala de freno del viaje yo creo que ahora cualquier ahora el único gran tour es el gran tour que hemos aludido de literario cultural musical en tu casa es decir ahora uno puede hacer ahora a través de la lectura de Goethe o sea uno puede ahora leer todo eso y cuando lo lees te das cuenta de lo lejano que está yo ayer y me leí que lo pude leer de una tacada porque no es tan largo tiene solo 90 páginas o 92 el libro de un libro de Wagner que se llama Beethoven que ha salido en Casimiro que es muy que es como curioso porque es Beethoven ese gran músico ya está sordo ya está al final de sus días en Viena y Wagner es el joven músico que vive en la Bohemia de París vive en la época de la Bohemia pero la Bohemia era la pobreza la Bohemia no era la Bohemia del cachondeo la Bohemia era la Bohemia de buscarse la vida malamente y estaba allí en París y malvivía y tenía que componer popurris musicales y galops para ganarse la vida porque a él no le encargaban ni le compraba sus partituras por lo tanto era un mercenario de la música mercenario de la música y está allí y de repente está en tal depresión que le da que dice joder pero si es que está viviendo bajo este mismo sol de miserable vive Beethoven o sea Beethoven está vivo entonces él él dice cómo puedo yo estar aquí haciendo el miserable mercenario de la música haciendo galops y popurris y decide irse a ver a Beethoven que vive en Viena andando andando y se echa se echa los caminos y va andando a ver a Beethoven y es un equilibrio apasionante porque vemos al gran joven Richard Wagner que todavía no es el gran Richard Wagner pero que lo va a ser y va a ser muy grande y va allí al encuentro del otro de Beethoven y se le cruzan en el camino viajeros de la época aristócratas que llevan sus carromatos y sus carruajes y que les llevan criados y se va cruzando todo el camino con un inglés que va también a ver a Beethoven y entonces va el peregrino que es Wagner arrastrando la puerta por los caminos de Bohemia de las tierras de Bohemia hasta llegar a Viena y el otro va al mismo destino y Wagner se resiste porque el otro le ofrece ir con él el viajero y le dice vamos juntos dice no, no yo quiero ir caminando como una experiencia como una experiencia peregrinaje una experiencia de peregrino y cuenta en un momento dado que se encuentra con unos músicos ambulantes bohemios de la tierra de los cantores y de la música una tierra de gran tradición musical que están tocando danzas y música popular para los turistas para los turistas de la época que algunos de ellos están haciendo ese viaje tipo viaje melancólico tardo romántico y de repente él les dice a los músicos bohemios tocáis contradanzas tocáis música de otro tipo y sí, sí pero solo para nosotros le dicen aquellos tipos como diciendo esto a los turistas la música buena ni para Dios les hacemos estas músicas populares folclóricas y danzas tal y entonces le dice ¿y tenéis por ahí alguna música que podamos tocar que no sea esta música lamentable? y dice que sacan unas partituras y entre ellas reconoce el septimino de Beethoven y entonces dice por favor toquemos el septimino y dice si nos ayudas y coge Wagner el violín y tocan juntos el septimino allí en el campo para ellos y dice el transporte del entusiasmo es que esto era irreemplazable al cielo abierto al borde de un camino de Bohemia esta obra con una banda de músicos ambulantes qué pureza y qué precisión aquí estaba el gran Beethoven y en este sacrificio del viajero tuve la experiencia sublime bueno este es el viaje que no existe más tú vas por ahí por los caminos y hoy pensar que nos encontramos con unos propios con unas partituras timino imagínate que nos encontramos con unas partituras qué sé yo de Schoenberg o de John Cage sería una locura o con unas partituras de nada es decir la sola idea de que hubiera partituras ya me parece que es anacronismo total pero esta cuestión de ese viaje como viaje al encuentro de un sordo porque cuando llega a Viena está sordo y le tiene que escribir en un papel para que entienda Beethoven lo que le dice Wagner eso es una experiencia de viaje yo ayer estaba leyendo esto de Richard Wagner camino de Beethoven y dije ese es un viaje es un viaje cultural es un viaje donde uno iba al encuentro de esas cosas todos hemos hecho en esta vida alguna vez o si no lo hemos hecho lo vamos a tener que hacer alguno de esos viajes el sentido de ir a encontrarte con alguien o con algo que sabemos es fundamental es un momento en lo que uno dice yo quiero ir allí porque necesito encontrarme con esa persona hablar con él compartir cosas y hacer y trenzar una experiencia pero yo creo que el viaje como viaje el Grand Tour desapareció no es ni bueno ni malo es el fin de una forma histórica desapareció el vasallaje medieval y hay esclavitud es decir que hay vasallajes contemporáneos pero la forma medieval de la relación con la tierra y con la propiedad no es la contemporánea entonces yo creo que tenemos otra y no cabe duda de que esto que ahora ha sucedido creará otras formas de viajar que cuando que también tiene que ver con otra cosa es decir cuando ha aparecido durante la primera oleada de la pandemia la idea de corredores seguros esta idea que ha surgido hay que crear corredores seguros ahora me temo no quiero ser profeta de catástrofes venideras que habrá una super discriminación ya con respecto a la popularización del turismo es decir que seguramente lo que irá apareciendo es un control migratorio mucho más salvaje que los precedentes en el sentido de los otros son los enfermos los otros nos traerán la enfermedad con lo cual esa gente habrá que excluirla mucho más y se hará como un mundo para ver un mundo que puede tener ese sesgo no de decir vale quien tenga mucho o sea en vez del low cost turismo low cost que fue hacia donde se fue se fue entendiendo que había que generar unos beneficios tremendos o sea cuando era el Grand Tour estamos hablando de una industria hiperaristocrática destinada a un movimiento de una cantidad mínima de personas que por ejemplo cuando Artemisia Gentileschi va a a a Inglaterra es un viaje como iniciático que no tiene retorno es decir vaya a la búsqueda de su padre y es un viaje pues bueno que lo emprende santiguándose porque no sabes si va a fallecer en el viaje porque es un viaje de riesgos peligros atracos etcétera dudas aquí sin pensar qué supone en el consumo en el agua en los recursos en la sanidad en nada porque realmente tú mandabas el efecto que tiene mandar de repente a una isla en Canarias que todo el mundo contento es que el turismo ha dejado bien el turismo es que en Lanzarote y en la city y en muchos lugares iba una población para un lugar en el que no hay agua es decir para una falta de recursos para poder abastecir a esa población pero de repente a los ancianos viaja, viaja tira, ven, va muchos lugares lo que no se sabe son los efectos de esos viajes que estás haciendo dicen los del inserso ya no pueden viajar es una cosa que también me parece el colmo de los colmos que es que lo único que se le ofrece a los ancianos cuando llegan a viejos como experiencia de calidad de vida entre comillas ese concepto que también parece una parida es que puedan hacer viajes turísticos a venidor y entonces hay unos paquetes de viajes del inserso que yo digo bueno estoy deseando llegar a viejos para no hacer esos viajes porque solo falta que me ofrezcan eso como decía mi madre dice pero que coño donde vas con todas las dolencias y con todas las leches ahí venga para arriba venga para abajo si es el momento a lo mejor y a ti borrado de sal en los hoteles totalmente es el momento en el que lo más maravilloso es poder disfrutar de la paz de tu casa de si es que de meditar reflexionar hacer recuento condensar y asentar más tus experiencias disfrutar de los recuerdos buenos y también pensar las cosas que han pasado en tu vida malas o dolorosas y creo que es un tipo para reflexión pero bueno si entiendo que la pregunta me parecía interesante que hoy no hay ni siquiera un petit tour ya no hay ni un gran ni un pequeño tour pero creo que hoy en día el viaje era en realidad un viaje a ninguna parte yo cuando hice el libro sobre instante del peligro souvenir tal del viaje hiperestético era la inspiración original fue una exposición que hizo Cristiana Colu en el museo de Robertetto una exposición maravillosa se llama Andata Recordo Andando y Recuerdo era una exposición enorme y buenísima de arte contemporáneo y viaje y era una exposición que hizo Cristiana Colu que sacó un cuaderno de viajes como catálogo y me pidió que hiciera el texto principal que salió publicado en italiano y en inglés y era una reflexión sobre artistas viajeros caminantes hay toda esa línea la hemos mencionado Long, Fulton en España Pere Jaume hay muchos muchos artistas yo creo que hoy tendremos cada vez más ese mundito del paseo a pie paseo a pie por ejemplo todo ese mundo que hay ahora por ejemplo que no es pequeño el asunto que es la huida al campo que es un tema de hoy la huida al campo ese momento en el que cada vez más hay mucha gente dejando la ciudad hay una fuga de la ciudad fuga pero fuga silenciosa hoy he escuchado en la tele que los empadronamientos en Castilla-La Mancha y Castilla-León están subiendo exponencialmente en los últimos meses de una manera muy muy significativa gente que dice sabes por ejemplo una cosa que puede ayudar muchísimo el que tú puedas tener una conexión a internet en tu casa en cualquier pueblo eso es esencial y con eso adelante por ejemplo yo por ejemplo paso pasé el después de la cuarentena cuando pude salir estuve todo el verano en mi casa en la sierra y estuve haciendo todo desde aquí y tengo que decirlo si yo preferiría pasar un segundo confinamiento una segunda cuarentena en el campo en la ciudad esto es muy aristocrático también porque hay momentos en los que dices joder es que la gente que tiene una casa en el campo es porque puede tener una en el campo y la ciudad pero yo hasta dejaría de estar en la de la ciudad si pudiera hacer toda mi docencia online desde el campo es decir también son cuestiones de edad que yo entiendo por ejemplo que hablamos seguramente los dos desde este momento y desde este lugar también porque cuando eres joven el cuerpo te pide más mambo te pide más marcha en el sentido que cuando eres más joven tienes unas ganas tremendas de viajar porque eres culo inquieto y tienes ganas de romper amarras con la dominación familiar con el contexto rural yo por ejemplo cuando este joven desde muy jovencito quería dejar el pueblo lo necesitaba era una cuestión fundamental para mí no seguir allí en Plasencia y luego me pensaba si debía volver o no pero me di cuenta que era más mi mentalidad era más metropolitana que rural si hay una frase que no la quería dejar de decir en esta presentación de tu libro sobre todo porque es una frase digamos de esas buenas bueno buenas como tantas tantas otras que está en el coloquio de perros de Cervantes en la que Cervantes viene a decirnos la importancia que tiene el viaje y sobre todo la importancia que tiene la experiencia del viaje es una frase que escribió bueno que en el coloquio de perros se publicó en el año 1613 y dice que el andar las tierras y comunicar dice él con diversas gentes hace a los hombres discretos bueno yo siempre sintetizado esa frase porque en el fondo dice viajar hace a los hombres discretos y yo creo que es fundamental hay muchas veces porque podría parecer que estamos haciendo una especie de crítica general del viaje que no es eso tu libro o una un desmantelamiento de la experiencia viajera y en realidad lo que hay que hacer es tratar de convertir el viaje en experiencia tratar de conseguir que el viaje sea una experiencia y una experiencia hospitalaria una experiencia dialógica una experiencia de reconocimiento y yo creo que me parece la mucha lo malo del turismo es que el turismo como experiencia global no hacía a las gentes discretas porque en realidad la idea o lo que dice la frase de Cervantes andar por las tierras y comunicar con diversas gentes claro es que necesitas claro necesitas el feedback y en muchos casos con el turismo actual es imposible no lo tiene por ejemplo ubícate el modelo del todo incluido que era un modelo turístico tiene relación básicamente con nadie con nadie el modelo todo incluido es puramente tú encerrado en el hotel comiendo bebiendo sin salir todo en tu lengua porque por ejemplo yo en un viaje una ocasión que nos regalaron bueno porque había hecho un trabajo para una galería nos regalaron una estancia en una zona muy bonita de Mallorca de la isla de Mallorca en un hotel era un hotel solo para alemanes en el que solo se hablaba en alemán en que todas las indicaciones estaban en alemán y como me dijeron en recepción al llegar mi familia éramos los primeros españoles que pisábamos ese hotel desde que se inauguró que se había inaugurado hace muchos años de hecho cuando llegué y saludé en el mostrador hola tal me dijeron que bien habla español usted y dije o sea soy español dicen ah entonces fue una gran sorpresa porque era solo atención alemán y era un todo incluido con comida en alemán con música en alemán con discursos allí que se daban y con recepciones en alemán y no se salía tenía playa propia tenía una pulserita que te ponías entonces claro yo creo que hoy en día la cuestión es que el viaje del que hablaba Cervantes era tú el cosmopolitismo es decir ese momento en el que yo creo que es muy bueno salir de la mentalidad pueblerina y viajar y de repente sobre todo porque creo que la persona que viaja y consigue experiencia y busca el encuentro con otras realidades hace una cosa que es fundamental que es quitarse la mentalidad de campanario ese momento de mi mundo mi pueblo mi tierra mi patria es lo mejor eso es mentira es decir tú vas y de repente viajas y vas con la mente abierta y también reflexionando y ves una cantidad de cosas en otros países maravillosas una cantidad de gente preparadísima listísima y digna de atención y dices joder menos mal que he viajado porque me he encontrado con esto yo eso lo considero importantísimo he tenido la oportunidad de viajar también bastante por diferentes cuestiones varias veces a Estados Unidos por supuesto a Japón y a otros países de oriente muchos países europeos por trabajo sobre todo cuando estábamos orientados viajamos mucho para ver exposiciones y ver que podíamos traer y este tipo de cosas y bueno estoy 100% de acuerdo contigo es decir viajar es una maravilla pero tienes que ir con la mente abierta y darte cuenta de que de eso de lo que decíamos de la dimensión del otro y de como el otro también nos puede enriquecer a nosotros mismos yo también yo también lo creo hay un punto si quieres bueno vamos a ir terminando vale yo creo que ya llevamos aquí mucho tiempo pero preguntaba porque preguntaba Bernardino por la peregrinación y me resulta curioso porque claro la peregrinación si nosotros pensamos en la peregrinación que se hacía en la edad media eso sí que era una aventura de verdad era una aventura porque tú ahí el destino era completamente incierto además yo creo que mucha gente lo hacía por ejemplo venían a Santiago de Compostela pensando en que iban a obtener su indulgencia plenaria entonces si no la conseguían no llegaban en el camino porque podía ser que les asaltaran que les engañaran que les quitaran la pasta que se tuvieran que quedar en otro sitio o cualquier cosa eso eso era era tremendo pero bueno como muchos tenían penas ahí graves sobre todo asesinato cualquier cosa de estas iban a limpiar el alma pues yo creo que esa era la motivación principal del viaje pero claro esa aventura ahora mismo en peregrinación no existe pero la peregrinación que hace ahora yo creo que en muchos casos vamos lo digo por amigos y cosas de estas no tienen ni siquiera motivación religiosa sino que solamente yo que sé de contacto con la naturaleza o algo lo que sí es una peregrinación eso sí que es una peregrinación con la aventura es la peregrinación del inmigrante para llegar a un país de destino esa sí que es una aventura y ahí sí que vas a tener un montón de dificultades que no sabes si realmente vas a culminar o no entonces quizás la peregrinación de la edad media la tenemos ahora en toda la gente que intenta llegar y que no y que a lo mejor no es capaz de hacerlo no sé pero bueno porque preguntaba Bernardino por la peregrinación medieval supongo ahora yo lo veo como un asueto más de me voy a pasar 15 días y me hago este tramo del camino de Santiago más que más que otra cosa sí ahí es curioso pues bueno porque en el fondo la peregrinación y el peregrinar tiene una acepción muy muy clara que también ahí tendríamos que ser como más específicos y es sobre todo que la peregrinación tiene por destino un lugar santo entonces en ese sentido que aunque está bien o puede tener su filo la analogía que tú haces entre migración y peregrinación el destino de la migración no es y su estructura no es de peregrinaje salvo que tiene una cuestión que trae el peregrinaje que es la sacrificialidad o los sacrificios y las penalidades de la peregrinación pero aunque se diga bueno el emigrante busca un sitio que sea un paraíso o algo paradisíaco con respecto a lo precedente eso también es una analogía no siempre verdadera porque uno puede emigrar sabiendo que a los Estados Unidos sabiendo que Estados Unidos no es el paraíso sino que tiene también una dimensión demoníaca pero no hay una dimensión de santidad entre otras cosas porque la peregrinación tiene que ver con la devocionalidad es decir es un viaje devocional y esa dimensión de la devoción está ajena en los viajes contemporáneos y por supuesto en las migraciones y también hay algo en la peregrinación que es muy importante que es la relación de la peregrinación como un viaje que es un viaje colectivo pero es un viaje por ejemplo se dice el Camino de Santiago es una peregrinación el Camino de Santiago y perdón si alguien lo ha hecho y le gusta hacerlo y lo va a hacer yo no lo he hecho ni lo voy a hacer a mí me parece una cosa demencial me parece el colmo de lo de hayan vendido humo bien por los gallegos que han conseguido una fuente de recursos para ellos pero esa especie de el Camino de Santiago peregrinación para conseguir las indulgencias no sé qué no sé cuánto eso es una cosa que hoy en realidad es un montón de gente en chándal y con zapatillas de deporte y bastones y parando allí por los pueblos y parando allí y corriendo para conseguir cama en las posadas de los peregrinos es decir me parece una auténtica calamidad es decir yo creo que si algo hay que convencer a gente es que no hagan el Camino de Santiago que busquen otros caminos que hay caminos maravillosos pero sobre todo que es que no hay lo que se necesita en la peregrinación que son los peregrinos los peregrinos no van así como en plan haciendo deporte o de unos en unos es un peregrinar común porque les une la fe o sea no es porque vamos a Santiago o los que creen que el camino en sí mismo es el devocional no no hay ese camino que es un camino de santidad yo creo que hoy en día es curioso porque hemos convertido la peregrinación en una idea peregrina es decir hay una cosa que se llama este tiene ideas peregrinas que son ideas sin contenido ideas como pájaros en la cabeza no tener la cabeza pájaros yo creo que la peregrinación o la dimensión fuerte de la peregrinación la dimensión verdad de la peregrinación está ausente salvo allí donde todavía hay fuertes dimensiones ritualizantes y auténticamente como caminos de santidad yo creo que por ejemplo los que peregrinan a la Meca peregrinan con más conciencia esos sí los llamarían peregrinos que los que hacen el camino de Santiago y peregrinaciones asiáticas hay caminos de peregrinación asiática muy importantes y caminos y peregrinaciones también en China y en Japón China es muy antirritual pero sin embargo había esos caminos hay peregrinajes en India y en Nepal hay por ahí peregrinos pero el occidental olvidó totalmente la peregrinación hay un libro de Zoro el famoso de Balden que se llama Caminar en el que él dice que ya no hay caminantes porque no hay peregrinos eso lo dice Zoro hace ya mucho tiempo hace ya muchas décadas y años y él dice que ya no existe tampoco el santerrin el santerrin el peregrino que santifica el territorio que recorre es decir nosotros caminamos por jogging por bodybuilding por preparación física y caminamos caminamos corremos corremos en cinta continua pero no hay un destino de peregrinación yo ese tema me interesa tanto que dediqué diez exposiciones a la peregrinatio es decir que hice un ciclo que se llamó peregrinatio que publiqué diez volúmenes que los quiero recopilar porque los escribí yo o quiero decir que solamente eran textos míos sobre un tema que me interesó mucho y es la relación entre arte y religión un tema creo que crucial que en el que está la peregrinación y lo titulé todo peregrinatio fue un proyecto que hice en diez ermitas de Sagunto encargando artistas que hicieran proyectos para esas ermitas para que pensaran qué relación tiene su obra con la santidad con lo sagrado en un sentido no confesional yo soy también ateo pero me interesa pero no niego vamos que negarlo me parecería un absurdo que la religión es un fenómeno fundamental para pensar el presente y para pensar las épocas es decir hay gente que porque es atea dice no no la religión no la secularización digo bueno bien ese es tu punto de partida pero lo que no te das cuenta es que el mundo hoy a pesar de la ilustración francesa a pesar de la secularización a pesar de la racionalización a pesar de la tecnociencia a pesar de todo es un mundo de una gran presencia de pensamiento mágico religioso que está ahí que está latiendo constantemente por ejemplo el poder político americano es un poder religioso desde el dólar hasta el poder como se entiende el poder en Estados Unidos es un poder emanado de la dimensión religiosa el poder político en América Latina qué decir en Bolsonaro es un poder evangélico es un poder religioso la teocracia por ejemplo de los regímenes religiosos árabes del el mundo también la presencia del pensamiento religioso en una sociedad tan tecnificada y tú la conoces Rafael como Japón donde también hay una dimensión sintoísta y religiosa que late por allá pero yo creo que en el arte contemporáneo como hay un miedo a tratar la religión porque te ven como un curita porque te ven como si fueras un vendedor de biblias o alguien que va a colocarles un sermón yo creo que ese tema es fundamental para pensar precisamente la peregrinatio que es lo que yo dediqué como digo 10 volúmenes 10 libros que es una animalada pero el primero fue dedicado a la peregrinatio solo a la peregrinatio que es la peregrinatio artistas que han trabajado el concepto de peregrinatio que los hay porque ha habido muchos artistas asesionados por las peregrinaciones orientales toda la época de la beat generation toda la época del viaje a oriente toda la época de Siddhartha de Kerouac etcétera y luego hice uno dedicado a la peregrinatio mística al viaje místico que es un viaje radical o sea para viaje el de San Juan de la Cruz en el cántico espiritual es un viaje que se va a la búsqueda del amado a través de la nada para contemplar la epifanía del rostro de la divinidad entonces es un viaje ya de irás y no volverás entonces yo creo que hoy la peregrinatio es o la peregrinación es un mecanismo simbólico o un mecanismo arquetípico fundamental para la construcción artística pero fundamental como algo que tiene que ver con lo que todavía puede haber de litúrgico y de ese de devoción como una devoción que tiene que ver a veces con la tierra con la ecología con la comunidad con la con la transformación del mundo con la regeneración del mundo a mí me parece que la que hoy en día la la noción de peregrinación se podía restituir pero no asociada a a las peregrinaciones turísticas por ejemplo yo pude ver a a a Marty Sheen el protagonista de Francis Ford Coppola de la película Policing Now y comer con él por casualidad en Santiago Compostela cuando terminó la película Camino que la hizo Camino que es la la película sobre el camino de Santiago bueno ya hablé con aquel tío y me quedé alucinado resulta que se había convertido a a a la religión él decía que todo lo que había hecho con Coppola fue un camino de perdición y que se había vuelto un creyente con su hijo también y y era una película claramente Camino opusiana porque claro ese es el camino opusiano el camino de Balaguer el camino de Balaguer el camino opusiano entonces claro yo esas peregrinaciones que son por lo turísticas y por otro lado son claramente merchandising y por otro lado son claramente bueno qué les falta pues la fe mueve montañas como decía Francis Alice le falta la fe entonces claro yo no soy un hombre de fe de la religiosa soy un hombre más bien de la convicción política que también es otra forma de la fe secularizada pero sí creo que la peregrinación en el sentido este digamos salvo como analogía de que por ejemplo hizo una exposición Gloria Moure en el Gelmírez en el Selmírez al lado del palacio Selmírez está al lado del Obradoiro de la fachada de la catedral de Santiago Compostela que se llama también sobre el camino se llama On the Road y era una especie de réplica eso fue como motivo del sacoveo porque los gallegos inventan el sacoveo repiten el sacoveo dale el sacoveo porque es como dale alegría sacoveo puede ser una canción gallega y estos agarraron hicieron una exposición sobre el camino y sobre artistas caminantes y sobre artistas peregrinos y sobre peregrinaciones artísticas a través de Antón Lamazares y de Cunelis y de Francis Alis y de hasta Aníbal López y otros cuantos más y al final tomaban la figura de Francisco de San Francisco Francisco Asís como peregrino y como caminante y como también bueno Francisco Asís voto de pobreza es decir el mundo franciscano que es también un mundo como protoecológico de hablar con las plantas los peces la naturaleza todo y yo creo que ese voto de la altísima pobreza de la santísima pobreza ese era también un tema interesante pero vamos sí creo que el tema que nos planteaba Bernardino es un tema cultural simbólico arquetípico muy potente muy poderoso pero yo creo que hoy en día las peregrinaciones y por ejemplo cuando uno va a México yo he visto los devotos y los fieles yendo a la Virgen de Guadalupe impresionante impresionante he visto las procesiones de Semana Santa filipinas más intensas y sangrientas que las sevillanas que son sevillanas es una cosa muy intensa pero también es un teatro pero de madre muy señor mía es una parafernalia muy grande sí sí te lo puedo asegurar pero yo creo que hoy la peregrinación es insistir una vez más la más interesante me parece que es la peregrinación intelectual esa fe por ejemplo tu libro es un libro de una peregrinación intelectual individual que en el fondo no es solo individual porque es colectiva en la medida en que tú buscas cómplices para hacerla es decir tú citas libros porque tú buscas compañeros de viaje es decir tú vas citando a unos y a otros incluso a mí y te lo agradecí mucho porque estás buscando compañeros de viaje porque yo creo que todos cuando hacemos nuestros viajes intelectuales nuestros viajes culturales nuestros viajes políticos buscamos compañeros de viaje esta es una jerga muy filo comunista compañeros de viaje y el compañero de viaje es muy importante porque hay dos formas o el tonto útil que hay que evitarle o el compañero de viaje entonces los compañeros de viaje son compañeros de viaje con los que puedes hacer varias jornadas del viaje y luego cada uno tira para un lado en el sentido que dices pues mira tú tira para allá yo tiro para acá y con las discrepancias maravillosas de ciertos asuntos a veces de fondo políticos de comprensión del mundo etcétera tú por allí yo por aquí pero ese momento en el que se comparte el viaje se comparte la conversación se comparten las ideas y un libro es también eso los libros son cuando los lees están llenos de a mí como cuando me recriminan no es que los libros están llenos de citas pues qué quieres he invitado a los amigos joder que pasa claro yo también estoy en eso es decir qué problema hay con las citas la gente tiene problemas con las citas en general pues no pasa nada yo creo problemas porque tienen una idea en mi opinión descabellada que sería como que un libro sin citas es un libro bueno pero sobre todo yo me preguntaría y un libro sin citas no será un arte de virre virloque en el que en realidad te han escamoteado los materiales que permitían hacer ese libro porque hay veces que yo no tengo ninguna convicción en los adanistas no me interesan los adanistas esos adanistas o esos terraplanistas o adanistas o lo que fueren que llegan y ellos solamente piensan desde su ombligo son idiotas en el sentido etimológico griego no es que yo no cito nada porque lo he pensado yo digo pues mal negocio me parece porque descartas descartas lo que te enseñan los demás yo por ejemplo lo digo muchas veces yo he escrito todos los libros en base a lecturas en base a lecturas porque pero que he pensado cosas me parece que sí porque creo que pero no tengo ninguna voluntad de originalidad ni de autenticidad en el sentido más ramplón de esos términos que hemos antes discutido un poquito pero para mí lo fundamental es ofrecer esas lecturas que he hecho a otros porque le pueden ser útiles porque tú por ejemplo en algunos momentos citas autores que a su vez citan a otros una especie como de estructura de Matrioshka en el sentido de la única rusa porque dices coño fulano me enseñó a leer a este otro o me reveló a este otro yo por ejemplo a mí me parece muy interesante cuando un autor te cita a otro que tú no habías ido a nunca hablar y vas hasta él y de repente dices oye chapo me has abierto o sea eso sí que mira una cosa que a mí me encanta porque es mi experiencia habitual es ir por el campo y por la montaña y ver monolitos y ver monolitos que lo han puesto otros montañeros y que han marcado en la subida al pico del Molón Manzor en la subida a la Galana en la subida a la Peñalara donde fuere han puesto unos monolitos allí donde no hay camino no está en el camino marcado porque no ha transitado tanta gente y tú tienes que ir siguiendo esos monolitos para poder llegar a la cumbre o poder sortear un collado yo cuando los veo digo esta es la obra de la civilización esta es la humanidad la humanidad es alguien que pasó y que se dio cuenta de que alguien vendría detrás que no pensó solo en el mismo sino que dijo coño que por aquí va a pasar otra persona detrás mío y va a necesitar una orientación y yo creo que la tarea nuestra sobre todo como tarea de respeto a los demás es dejar esos pequeños monolitos y decir mira por aquí yo he subido por aquí el camino va más fácil que por allí y cuando es una persona que ha subido varias veces a la cima o que ha atravesado un collado difícil en varios momentos y que ha surcado un lugar esos cartógrafos desde Mercartor hasta Vasco de Gama hasta todos los que circunvalaron el mundo hasta Magallanes cuando tú piensas en ellos dices perdón esos tipos hicieron esos mapas que permitieron a otros recorrer el mundo y eran citas claro que eran citas nos han jodido como que tienes que tener citas a mí me encanta acudir a la cita tú me dices hoy Fernando 7 de la tarde en Zoom eso es una cita es una acudir a la cita y podemos estar hablando aquí únicamente como dos iluminados dos iluminati como ideas que nos han llegado así por el Espíritu Santo o que nos han nacido porque somos unos genios es mentira claro es eso unos iluminati y unos genios es decir si alguien piensa yo por ejemplo ahora que estoy metido en el tocho de Patiño que tiene aquí 400 páginas pues este señor todo lo que escribe es fruto de lo que ha leído ¿por qué? y la maravilla es que le ves pensando por sí mismo porque esto no te lo hacen los demás los demás no vienen los gnomos a ayudarte a pensar pero tú estás pensando porque estás leyendo porque en el momento hay gente que yo a veces alucino se ha leído un libro y ya encontró ahí la piedra filosofal bien fabulosa se ha encontrado un libro a lo mejor la Biblia incluso entonces ya le tiras para todos los lados pero como tengas un poquito de curiosidad en el sentido aristotélico no en el sentido del turismo y una idea de que no todo estaba allí que no tenías todas las certezas amigo mío se te abren ramificaciones y tú lo sabes cuanto más lees más pones en duda las ideas que tienes porque yo por ejemplo hay cosas que como sigues escribiendo a medida que te hace más mayor yo cada vez veo más dificultades maravillosas dificultades porque hay cosas que ya no las tengo tan claras que cuando empecé porque hay cosas que cuando empecé pues como no tenía un campo de referencia me parecía que había descubierto el pacífico entonces me ponía a pregonar lo que sabía que era que me había leído un libro de Nietzsche y un libro de Marx y entonces me ponía a dar la chapa solo con eso ahora que ya tengo más cosas metidas en la cabeza ahora unas friccionan con otras y hay momentos como te pasa a ti que dices bueno tengo esto y tengo esto tengo estas obras y tengo estas teorías tengo estos autores tengo estas citas y encajarlo todo eso no es un puzzle porque no encaja como un puzzle porque hay muchos momentos que te das cuenta de que fricciona que te das cuenta de uy esto que he puesto aquí parece que contradice el otro y asumir esas contradicciones esas ambigüedades es la grandeza del pensamiento es decir darte cuenta no lo tengo todo claro tú no has escrito aquí la espasa calpe del viaje ni es la enciclopedia definitiva una tentativa es un viaje en el viaje es un viaje en el viaje y esa especie de aproximación cartográfica que tú cuando vuelvas cuando volvamos los lectores de tu libro dentro de unos años o dentro de un tiempo a leerlo como tú bien has dicho imagínate que por una casualidad que no creo que vaya a suceder la vacuna es hiper efectiva y el año que viene en verano estamos en las mismas del 2019 es decir resulta que el turismo ha vuelto al mismo nivel del 2018-19 pues ya para que nos llamemos y digamos oye mira que curioso hemos vuelto a a la casilla de salida me temo que no será así por tanto tendremos que crear un mecanismo nuevo y tu libro quedará con un documento de que era el viaje antes de que el viaje terminara porque eso es cierto ahora de momento tú dígate la perspectiva nosotros ya la semana que viene no podremos salir de Madrid ya es que es tan crudo es decir no podrás salir de la ciudad de Madrid salvo con una cosa que es un salvoconducto a mí me han extendido un salvoconducto esto es buenísimo ahora viajaremos con salvoconductos entonces claro como una casuística jesuítica si trabajas si tienes alguien enfermo si es no sé qué o sea tenemos que tener 200.000 razones lo cual hará yo creo que el problema de las restricciones de ahora es que habrá mil modos de salir porque en realidad habrá mil modos la cuestión fundamental es que tendremos un periodo que está ya instalado aquí en el que bueno yo tengo que ir la semana que viene al CEGAC a Santiago y eso te iba a preguntar yo porque yo he visto porque lo he anunciado a Anton Patiño que tiene esta charla sobre la trilogía de la imagen y digo pues no sé si a Fernando le van a dejar salir o no pero bueno yo he pedido precisamente un salvoconducto para ir a Galicia que me van a mandar en el que salga que yo voy allí por razones de trabajo pero imagínate que yo por ejemplo también yo trabajo aquí en mi casa en esta casa de Vegas de Matute donde vengo a pasar los fines de semana estoy trabajando ya es otra comunidad autónoma claro pero claro yo podría decir bueno yo tengo que ir a Vegas de Matute yo tengo aquí parte de mi biblioteca toda la parte de arte y hago aquí también clases desde aquí hago vídeos es decir que hay un momento en el que a ti si te preguntaran ahora Rafael pero tú ¿dónde estás trabajando? bien físicamente tú imagínate que tú tuvieras ahora las clases en Sevilla y estoy confinado Salamanca ¿cómo vas? tendrías que decir que trabajas allí pero también tú puedes decir oye perdón que esta es más importante hoy pero bueno sobre todo es una cuestión básica hay un momento en el que dices en realidad las medidas que se están tomando son todas tentativas de no expandir algo sin que sepamos muy bien qué dinámica toma el virus en este segundo rebrote y sobre todo pues en esa situación que se está viendo cada vez más que es que va a modificar las formas de vivir ¿no? nadie nadie podía imaginar además la facilidad que tenemos para adaptarnos a lo aparentemente imposible porque realmente hemos empezado las clases a dar clase con mascarilla como lo estamos haciendo yo llevo dando clase ya dos semanas con la mascarilla puesta y todos mis alumnos con la mascarilla puesta todos allí y yo lo comentaba el otro día no te resulta incómodo es incomodísimo bueno incomodísimo total pero quiero decir que el otro día lo hablaba con mi mujer que también es profesora y decía lo más raro es que lo hemos normalizado al punto de que el primer día que vas dices madre mía me asfixio porque te asfixias y sí te cuesta respirar claro te cuesta respirar y estás ya hablando y con la mascarilla sudando te pica todo y tal pero luego me he dado cuenta que dije fíjate hemos llegado a esto que es tan incómodo a normalizarlo tal vez para terminar no cae duda de que cuando uno va en un vuelo Madrid Buenos Aires en clase turista con esa idea voy a ir a Argentina voy a conocer Buenos Aires voy a visitar voy a comer carne en alguno de esos maravillosos restaurantes voy a visitar el centro Recoleta si él le preguntas qué tal el viaje maravilloso y si luego le digas por cierto y lo del avión no era una tortura porque también hay que decir que si es una tortura estar con una mascarilla estar metido en un avión con las piernas ahí apretado tú y yo somos altos metido ahí 8 horas 10 horas 12 horas es la tortura máxima que te llevas para el pueblo yo por ejemplo después de tanto viajar cada vez y hasta que se ha venido la pandemia que tengo que dejar de hacerlo evidentemente los viajes transoceánicos yo ya llegué a entender el viaje como una pesadilla el desplazamiento el propio desplazamiento luego en realidad que no lo hemos dicho como el viaje es siempre una metáfora porque el viaje es una metáfora y el arte en tanto que viaje es una metáfora y la peregrinación por lo que nos ha preguntado Bernardino Bornat es una metáfora la peregrinación es una metáfora hoy es una metáfora la melancolía es una metáfora hoy fue una experiencia fue una enfermedad fue algo que generó cultura literatura pintura grabados etcétera pero hoy es una metáfora es que la propia palabra metáfora significa desplazamiento la metáfora es un modo de desplazamiento la metáfora significa mudanza por tanto en tiempo de mudanza que es el tiempo del COVID hay que volver a encontrar metáforas para nuestra época y el ensayismo el ensayo es una búsqueda no tanto de conceptos o de categorías porque tú por ejemplo en tu libro es un libro más metafórico que categorial en el sentido de que no buscas categorías así tremendas utilizas categorías sí conceptos evidentemente es un libro más de ofrecer unas metáforas que tú las llamas reflexiones perspectivas podríamos decir como focalizaciones son como como vistazos repentinos meditados ciertamente de facetas posibles del viaje es como si tuvieras ahí un carrusel de diapositivas antiguo con diapositivas que permitían ir viendo a Frank Sackerman a Sierra a a Kevin Carver a Robert Barry y cómo van saliendo esas imágenes pero como te digo felicitaciones de verdad Rafael que has hecho un libro excelente estoy convencido que los lectores que se acerquen al libro y los que se lo tienen que comprar porque los que nos estén escuchando estas horas que ya sería una proeza los que estén ahí al tanto tenemos ahí tenemos 60 y nos han visto casi 700 personas o sea que oye no está nada mal los que estén escuchando que sepan que es un libro que es un libro muy voy a escribir el lugar donde pueden cogerlo que es en la editorial Amarante entran ahí en la página web y allí lo tienen o en Amazon también lo tienen me parece porque lo han puesto hace poco tiempo o sea que bueno eso es muy bien pues yo creo que llegamos al final yo creo que vamos a agradecer a la gente que ha estado con nosotros como decimos pues casi 700 personas han pasado por este por este vídeo en estas casi 3 horas que nosotros llevamos aquí disertando sobre el viaje y no sé a mí solo me queda agradecer a Fernando muchísimo como he dicho antes gracias Fernando por tu disposición por la verdad por haber trabajado sobre el libro y bueno pues por la verdad por todas las palabras que también me has me has dedicado y nada yo ya sabes que solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración hacia ti así que por eso te doy las gracias es mutuo Rafael pues gracias a ti gracias a los que han estado siguiéndolo y nada pues disfruta y nos vemos pronto yo quiero recomendar si alguien todavía espero que no pero si alguien no se ha suscrito al canal de Fernando Castoflores pues por favor que se suscriba y hemos presentado varios libros suyos comprar los libros de Fernando porque hay muchas cosas que aprender en ellos y muchas reflexiones que son muy interesantes y que nos ayudan para comprender pues muchas de las cosas que tenemos en nuestros avatares y en nuestra vida diaria así que por favor comprar los libros de Fernando también que es muy importante pues muy buenas noches disfrutar del fin de semana bueno un saludo Rafael hasta luego nos vamos así que ya ¡Gracias!